Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hoy es viernes, trataremos de tener algunos temas divertidos. También vamos a hablar de la actualidad, por supuesto. Pero tenemos un enigmático en un ratito nada más. Hacemos mucho, ¿cómo lo hacemos enigmático? Sí, sí. Este valía la pena. Tenemos ganas. Si volvió es porque es bueno, Marí. Es bueno, es bueno. No tengo mucha data porque es Lucas Bertero quien trajo la información y yo prefiero no saber para divertirme. Sí, está bien, Marí. Entonces, quiero arrancar este enigmático de una manera diferente cuando lo arranquemos, mostrándote unas imágenes. Sí. Porque son realmente impactantes. Arranca con imágenes el enigmático para que nos ubiquemos un poquitito de qué se va a tratar. Qué raro. Y después vamos a ir desarrollando la historia. ¿Te digo el título? Sí, el título quiero. El título enigmático es Amor en dólares. Una famosa busca novio, ya no aquí, sino directamente en el exterior. Lo bien que hace. Y si hay uno que tiene plata hay que desconfiar. Pero no estamos hablando de cualquier millonario, Mariana. Estamos hablando de... Millones. De un verdadero millonario. Archie, hiper, todas las palabras que quieras usar para darle... Está en la revista, en el ranking. En ese ranking de los 10 hombres más millonarios del mundo es un coleccionista de algo. ¿Hombres más millonarios del mundo? Sí, señor. Está en Panamá. Y para ver, repasemos. Entonces, hay una argentina que busca novio en dólares. Sí. Pero digamos, ¿era cualquiera que cayó este? No, es así. Se va a dar un encuentro... ¿Uso un aviso clasificado? Los amigos de ambos van a provocar un encuentro entre estas dos personas. Uno es el hombre más millonario, o uno de los 10 hombres más millonarios del mundo. Y ella es una de las mujeres más deseadas. Decime que no es un gordo, imposible, pelado. Decime, por favor, que no estamos hablando de un sacrificio que va a tener que hacer esta chica. Muy obvio. Tenemos una nota con él, una nota en la que él habla. Y te digo un dato más. Él vaticina algo que pasó históricamente en el mundo en esa nota. ¡Wow! O sea, está conectado con una persona... ¿Cómo que yo le diga a una amiga mía? Ay, necesito un novio millonario. ¿No? ¿Suponete? Algo así. Comible, comible. El médico, Mariana. No, para mí no aclaró comible, porque el millonario... Esto viene complicado. Encontrar un millonario... Todo no le dio la vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como una combinación difícil. Yo acá estoy viendo la revista Forbes, Mariana. No voy a dar ningún nombre. ¿Edades? Estás mirando a ver las posibles candidatos, digamos. ¿Hay alguno listo? Vamos a ver, tenemos los posibles candidatos. Arranquemos con Bill Gates. Vamos a mostrarlo... A ver, vamos a mostrarlo, mientras me muestras a mí, lo vemos al aire. Bill Gates está bien, pero bueno. Viste que después lo empezás a ver lindo ya. Es más interesante. Claro, porque si es inteligente... Además que arregla la cómpula. Sí, exacto. Pero es un hombre que ya... Mariana se da este encuentro. Sí. Se da este encuentro. Este es divino. Este es el tema de los diarios del mundo. Este es divino. Este es el... Warren Buffett. Mirá, divino. Imagínate. Bueno, hay que alcanzar el respirador. Baja si te encontrás con eso, me muero. No, no. Te puede poner divina. ¿Cómo? Te puede poner divina. ¿Te puede poner divina quién? No, esa es divina. ¿Qué quiere decir eso? Esa es divina. No, nadie te puede poner divina. No, pero ella supongo que debe ser espléndida. Ella es espléndida. Ella es espléndida. No necesitamos... Mariana lo pasan para todos. Lo que sí te digo es que si ella logra esta cita que están armando los amigos, se concreta y hay amor, a ella le cambia la vida. Joven, ella. Pero, espera, ¿por qué habría coincidencia? Ella quiere el novio en dólares y él quiere una novia como. En pesos. No. ¿Por qué? Hizo la conversión. Le hablaron de la vida. ¿Cómo llegan a machear? Le hablaron de las divinas, me parece. ¿Cómo llegan a machear? Porque él vio una revista. Ah, él es picarón. En una revista preguntó de qué nacionalidad es. Catalo. Él estuvo casada con una argentina. ¿Él estuvo casado? Casado, perdón. Con una argentina, tiene dos hijas. Sí. Con una argentina, separado. Él fue pareja de otra muy famosa que lo dejó a él por un famoso cantante. Pero para él es famoso. Todos acá son famosos, Mariana. Esto es una bomba. ¿Puedo preguntar a Herbor? Tiene muchos... ¿Herbor de él? Tiene muchas religiones. Él tiene 42 años. Ah, está bien. Ah, está bien. Pará, pará. Qué bien a la edad. Es muy feliz, 42 años. Camporino ya... Venimos de un padre que ya era archi-megamillonario. ¿Heredó? El papá está vivo. Si heredó y no se esforzó por ganarlo, es un nene malcriado. Construyeron un imperio juntos. Te mata animales en el África, se salga. Sí, sí, sí. Construyeron un imperio juntos. Voy a decir solamente un dato de a qué se dedican. Un dato solamente, nada más, de todas las empresas que tienen. Es uno de los más grandes desarrolladores inmobiliarios de Estados Unidos. Tiene edificios. Muchos. Y uno emblemático en el mundo. Ya sé, ya sé, ya sé. O sea, él es todo esto. Él es todo, Mariana. Pero además, ¿es lindo? Claro. Bueno, eso me toques. Es lo único que queremos saber. Bueno, ¿es comestible? Es heterosexual y no pereceré. Es heterosexual. Ahora, Mariana, es una buena pregunta. Por lo tanto, no está vencido, que es un montón, Mariana. ¿Qué sería estar vencido? ¿Cuándo vencen? Y vos sabés. No. No digamos. No digamos. Hay algunos que vencen a los 42. No, no, no. No, no, 42 todavía. Es verdad. Yo no soy un animal de 50 años. No vencí a los 42. Pero para, ahora no hemos dicho ya. Porque hay muchos hombres, no voy a mencionar quiénes, que creen que la mujer después de los 40 está vencida. No voy a decir. Está terrible. ¿Quién puede decir semejante? No, 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 no lo voy a decir, no lo voy a decir porque es tan feo que me imagino después lo que puede venir en contra. O sea, que no me puse eso. 40 años vencidos. Por favor. La plenitud era. Para que haya parado, pero hay una distinción. Hasta los 70 se chatea con teclado y después de los 70 con otro elemento. No sé. Con la chapa. No, no. Yo me estoy refiriendo a que este hombre de 42 años busca una chica de 40 años, o sea, de su edad, o busca una niña. Primero que ella no es una niña, pero tampoco es una mujer madura. Está en la flor de la edad. Sí. ¿Qué sería la flor de la edad? La flor de la edad es entre los 30 y los 50. Ah, mirá cómo es un soledario. ¿Cómo quiere quedar bien? ¿Verdad? ¿Se acordó de lo que dije de la pareja vencida? Le bajó una década a la flor de la edad. Una mujer entre los 30 y los 40 ya por ahí tuvo su familia, se separó, está en segundas nupcias, que es este caso. Ah, ella es separada. ¿Tiene hijos ella? Ambos separados. Ella tiene hijos. Ah, es un gol. ¿Él tiene hijos? Él tiene dos hijas. Ah, bien, bien. ¿De ese año te digo cuántos? De él te digo, él tiene dos hijas. Sí. Y todo lo que me dice la gente, amiga, porque son amigos de él, es que es una excelente persona, todo legal, nunca un papel fuera de regla. Eso, se lo digo a la famosa, ya le hicimos la investigación, tiene todo en regla, todo legal. ¿Eso o él? Él, 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 él. ¿Cómo es el servicio de investigación para novias? Porque, viste, generalmente cuando viene un tan millonario, todo en regla. Claro. Todo en regla. Te explica, me dudas. Seguro algún monotributo se vio. Es un hombre vencido. Pero es extranjero, es extranjero, porque es en dólares. Y cuando vos sepas por qué, te digo que tiene todo en regla, es porque su padre ya construyó un imperio, o sea, es imposible que lo enganche. Bueno, hay dos hijos que han ansiado. Es imposible. Es muy buena persona, muy querido. Pero, ¿cómo sabemos? Claro. Porque es buena persona. Vos lo investigó. Vos lo investigó. Vos lo investigó. Vos lo estás cuestionando de dónde saco yo la información. No, por favor, jamás hay una cosa. No, cuestionamos que tal vez querés pegar un viajecito a Miami, le estás diciendo que es demasiado buena persona. ¿Pero a ti que es Miami? Es americano. Es americano. Ah, americano. Mariana, cuando dijiste si está apetecible, su amigo y amiga con los que hablé me dijeron, no es muy lindo, pero es un amor. Oh, es horrible, entonces. Cuando te dicen eso, yo a la cita no voy. ¿Qué tal es? Es simpático. No es muy lindo, pero tiene onda. Pero es un amor. Vende más que es muy lindo, pero es un amor. Tiene onda, toda la onda. ¿Toda la onda tiene? Sí, es coleccionista de algo que tiene toda la onda. ¿Te referís a las motos? No, no, pero es coleccionista, él y su padre, un gran coleccionista, quizás uno de los más grandes de Estados Unidos, de algo que lo hace súper canchero. A mí es coleccionista me da miedo, Mariana. Porque se ríen de la información. No, 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 perdón, no. No, Lucas tiene data certera y sé que tiene tres contactos, de verdad, donde se informa. Está el rico inubicable, que vos decís, si viene rebotando mucho, mínimamente gases en la cama debe tener. Ay, qué horror. No sé, no sé. Podés decir que es un candidato con, digamos, muchas mujeres que querrían estar con él. Una famosa, muy famosa, salió con él, pero él quedó corazón partido porque ella lo dejó antes de casarse y para casarse con un contacto internacional. Ya sé, pero, Mariana, tengo un dato. ¿Puedes andar internacional? O sea, por otro en dólares. Por otro en dólares. Si yo lo saqué, si yo lo saqué, que creo que saqué a él, a ella ni idea. ¿A él sacaste? A él. A el maricano, millonario que colecciona, no sabemos qué. Lo saqué a él con la última, con la de coleccionista. Bueno, pero hay muchos coleccionistas. ¿Qué decís que colecciona vos? Pero tengo miedo de... No, no, no digas. Sí, yo sé. Pero para tan conocido es que todos vamos a adivinar un americano que colecciona cosas. Yo no conozco a ningún americano que colecciona nada. Yo te digo que es muy conocido en un rubro. En ese rubro que colecciona es muy conocido. Para los que son fanáticos de eso que coleccionan, digamos. Dato negativo, vas a tirar. Ahora, el dato que quiero aportar, no, muy positivo, para que veamos el nivel del enigmático que debe verte hoy. Ese hombre, cada dos, tres meses, cena con DiCaprio. Ah. Pero no es que él va... ¿Y qué revista vio de acá? ¿Qué entrega a DiCaprio? Hola, DiCaprio me puso con la foto. No, no, no. DiCaprio va donde está él. ¿Para qué vio pronto, paparazzi? ¿Para qué? ¿Por qué son amigos? Porque a DiCaprio le interesa la actividad que tiene. Además, DiCaprio tiene una DiCaprio argentina donde está este hombre a comer con él. Te voy a dar un dato más, Mariana. Este hombre se sienta a comer con uno de los presidentes más influyentes del mundo. Con Trump. Sí, sí, tiene tanta plata. ¿De cuántos millones de dólares hablamos? Estamos hablando de un número que ni lo sé decir, Mariana. A ver, vos que ventas, Diego. A mí me dijo DiCaprio y ya me cambió. Estamos hablando de miles de millones. Ya, si querés, te busco. Miles de millones. No, pará. Un millonario de verdad. Puedo ver, Diego, si es y lo sacaste bien. Igual está bien estar cerca de DiCaprio porque ahí agarró lo que él deja. Yo no hablé con Diego, Mariana. Pero voy a mirar... Lo que él deja hay que agarrarlo. Igual DiCaprio le gusta... Está con Camila Morrano. Claro, es una argentina de Camila Morrano. Así que puede ser. Justo se cortó internet ahí, pero... Ahora... Mariana es el hijo. Muy bien, Diego, lo sacó. Es el hijo. Él está millonario, Mariana, que hizo un palacio francés idéntico en Estados Unidos. ¿Ya sabés quién es? Creo que lo saques ese. ¿Puedo decir que es el hijo de ese? ¿Le puedo preguntar a la verdad? ¿El papá se llama con M? ¿El papá se llama con M? No. Entonces no, Diego. Escuchame. El papá, que es el mayor coleccionista de esto que yo te estoy contando, empieza con M. ¿Qué colecciona ese? Arte. No. ¿Colecciona arte? Ah, y yo iba por ese lado también. No. No. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Estoy re lejos! Si vos querés, yo tengo las imágenes para que veas partecita de qué es la vida de este hombre y dueño de cuántas cosas es y la fortuna evaluada que tiene. Y hasta lo podemos escuchar hablar diciendo algo. ¿Ahora me lo vas a mostrar? A ver. Cuando quieran todos. Lucas, Lucas está teniendo, ¿lo muestro o no? Colecciona DiCaprio. ¿Muestro ahora o voy al otro tema? Porque llegamos a ver otro tema, nos juzgamos con esto, pero bueno. A ver si encuentran las imágenes. Estamos analizando. Tenemos la Comodor 64. Mientras tanto, voy diciendo. Mariana, ¿cuántas cosas es? Ah, no, pero me están diciendo que en las imágenes se ve el hombre. No, porque hay dos videos, chicos. Editamos uno con la cara de él y otro sí. Ah, tienen que buscar el que no se ve. Producción, producción. Que no se ve la... Pero para, entonces, si no vamos a verlo a él, vamos a ver lo que él colecciona. Lo que él colecciona, lo que él tiene. Dueño de todos los edificios que es, todo eso está en un compacto hermoso. Ay, que nos da un departamento. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo llega una argentina a tener amigos en común con un señor que colecciona cosas en Estados Unidos? Buena pregunta. Bueno, yo te lo voy a contestar. Esta mujer, esta mujer argentina, viaja mucho a este lugar y tiene muchos contactos. Periodistas, desarrolladores, inmobiliarios, porque bueno, en algún momento estuvo interesada en irse a vivir allá. Ahora, por un tema de salud, estuvo radicada en los Estados Unidos. Vamos a decir que esto sucede en los Estados Unidos. Ok. Está bien. Entonces, ella le dijo, estoy buscando, no viendo. Ya sé quién es ella, me parece. A un grupo de amigos le dijo, bueno, ella está separada recientemente, la ha pasado muy mal. Ya sé quién es ella. Ya sé quién es ella. La tengo. Y es una mina que va al frente, es una mina muy querida. Sí. Y le dijo a sus amigos, como cualquiera de nosotros que se separa, que yo te digo, Marian. Necesito un amor. Marian, viste, yo te puedo decir, Marian, me presentás a alguien. Sí. Y vos me decís. Pero no tengo amigos así. Pero mal que lo de él. Yo por ahí, por ahí, por ahí, si yo te digo, Marian, me presentás a alguien, por ejemplo. ¿Vos tenés algún amigo de DiCaprio para presentar a alguien? No tengo nada, todo lo bajando, no te lo presentaría, porque por algo está solo. Yo estoy bajando el nivel. A ver las imágenes que tengo. Lo de DiCaprio en el otro, yo me confundí, Mariana. Ay, ¿y eso es de él? Todo esto, esto que estamos viendo son imágenes de un programa. ¿En eso viaja? O sea, aquí ya dice, nos vamos un fin de... Mira lo que es adentro, Mariana. Ay, mirá. Estamos hablando de uno de los coleccionistas de autos más grandes del mundo. Qué lindo. Su papá empezó con la colección de autos, luego siguió a él. ¿Ese es él que maneja? No, 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 no. No me lo muestren a él, por favor. Lo llevan a pasear a DiCaprio. Pará, pará, y todos esos autos son de él y esa guión y todo. ¿Sabés cómo te cuento cómo empezó esto? ¿Te recibe así? Así, Mariana. Él de chiquito coleccionaba autos, autos de los de colección, de una marca muy famosa. De juguete. Y dijo, yo algún día los voy a tener de verdad y van a ser mis juguetes. Qué perseverancia. Hoy construyó una torre dedicada exclusivamente a esto. Es dueño de hoteles. Es inmancable. Es uno de los desarrolladores mundiales más grandes del mundo. Qué ingenio. Ni la BTB. Y está construyendo ahora un edificio que en Estados Unidos, en el estado de la Florida, va a dar que hablar. Un complejo mega top, ultra top, que no entra cualquiera. Se me ríen todo el tiempo. No, no. No, no. No se puede seguir. No es sensible, Lucas. No es sensibilidad. Pero nos estamos divirtiendo. No es porque se lo pongas así. No te pongas mal. No te pongas mal, Néstor. Bueno, entonces, ¿para qué estamos viendo? ¿Ese es el edificio? Ese es la máquina. No, bueno, esos son los... Esos son edificios de Miami. Ya tiene. Claro. Lucas, una pregunta. No te puedo decir los nombres de los edificios porque los nombres son edificios históricos, por decirlo de la manera, y edificios a los que la gente cuando va de vacaciones los quiere ir a ver. Entonces, yo te digo el nombre de los edificios de los que eres dueño. Bueno, yo igual no lo podría adivinar nunca. Lucas, una pregunta. Sí. ¿El edificio de la Florida, hubo famosas argentinas cuando la presentaron que estuvieron en ese edificio o estoy equivocado? No, es otro desarrollador, pero es del mismo estilo. Un contacto los está contactando. Ese es el que creía a Dieguito. El que contrató a Ricky Martin. Ella ya tuvo un desarrollador. Sin paridad. Ella... ¿Se puede construir un amor favor? Sí, con semejante diferencia de todo, ¿no? Pero pará, tienen una edad cercana. Bueno, sí, diferencia de la manera de vivir, ¿no? Imaginate un tipo que tiene todos sus audios. Ella se adapta, Mariana. De toda la gente que nombró, el único que le puede empatar, así como a hoy, es DiCaprio. Pero es una mujer. No tiene ni un 10% de los edificios. No, no es DiCaprio. DiCaprio no sale con el empresario. No tiene nada que ver con DiCaprio. DiCaprio no sale cada tres meses con el empresario. No te acordás. Pero con el de Diego, Mariana. Con el de Diego, no con el mismo. No me voy a meter con ti. Te queremos, Chicho. La de DiCaprio era con el que yo pensaba. Claro, metiste en un kilo de era. Al final lo cual era Chicho ahora. No, entonces lo confundiste a Chicho porque DiCaprio no cena con este. Y ella la fina o la más popular. No, porque lo que pasa es que Chicho tiene otros enigmáticos con DiCaprio que son incontables. No, que vos lo prohibirías. Por supuesto. ¿Puedo decir quién era el que yo pensaba o mejor lo dejamos por ser uno? ¿Cómo? Si puede decir el que yo pensaba o por ahí. ¿Cómo para descartarlo, digamos? O por ahí es muy temprano para descartarlo. Tengo cuidado, tengo miedo que también coleccione arte y vamos con presos. O sea, también el enigmático. Bueno, a ver. No, por las dudas no, no, no. Decime la inicial. No, no, no. Decime la inicial todavía. Yo quiero saber. La inicial decime. Quiero saber quién es ella. Ah, no me digas. Que preguntemos de ella. ¿Es enigmático? No, no, pero preguntemos de ella. Ya sabes, a él este nos queda lejos, Chicho. Yo estoy tratando de encontrarlo a él. No tengo posibilidad de... No conozco a los millonarios americanos. Mira, tengo tanta bronca que pifié que busqué recién la matrícula del avión. No. Sí. Hay un lugar donde la vida es tan exigente el euro. Relájate, es un juego. ¿Cómo es un juego? ¿Cómo es un juego? Tranquilo. Se pone mal. ¿Estás bien? Quieres ganar. Un momento. ¿Estás un poco estresado? Un momento. No, estoy buscando. ¿Pero para qué es un programa que va a meter la patente de un avión y que ya está el dueño? Los aviones tienen una registración internacional. Entonces vos por matrícula ves, acá ves. Claro. ¿Está aburrido el Eucos? Sí. ¿Dónde está en este momento estacionado? En San Yale. Ah, ¿una privacidad? ¿Está en Miami? ¿Ves ahí está? ¿Está en Miami? ¿Lo tiene estacionado en el edificio? En San Yale lo tiene estacionado. Claro. Y este es el dueño, ¿te ves? Ajá. Pero es una empresa. Y bueno, claro. Y Santa Cermona. Los hombres no tienen las cosas a su nombre, tienen el nombre. Vamos a limpiar un poco. A ver, ella, no sabemos mucho, solamente que está recientemente separada, que tiene hijos. Sí. Y que le dijo a una amiga que necesitaba... Sí, millonario. Ahí está, no me quedo ahí. Y le dijo, che, me presentan a alguien, a ella y a un grupo de amigas que tiene en el exterior. Y ella le dijo... Y le aclaró que quería, digamos, que estuviera en una buena posición. En tono de humor, sí, acá estamos devaluando mucho, no alcanza para nada. Porque es raro, ¿viste? Cuando vos pedís que te presenten a alguien, generalmente te salen. Claro, pero escúchame. Porque lo que te presentan nunca es. Con ese poderío, 20 a la vez le tienen que presentar. ¿Por qué? Porque es un montón, mirá. ¿Cómo conformás a alguien? Bueno, ahí le presentan miles de chicas. Yo estoy pensando en ella, que es la argentina. Sí. Digamos, ella, ¿qué le dice? ¿Quiero que sea un tipo rico? ¿Le dijo así? Yo le presenté, le digo, ¿cómo te lo pedí? Yo le pregunté, lo que vos me preguntabas a mi contacto ayer, le digo, ¿cómo te lo pedí? ¿Fue sutil? Che, salgamos a comer con amigos, ¿viste? Por ahí vos decís... No, 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 me dijo, presentame a alguien. ¿Millonario? Presentame a alguien. ¿Puso una base? ¿Pero qué pasa? ¿Viste cuando buscás departamento que ponés desde hasta? ¿Qué pasa? Por él le puso desde hasta. Puso un filtro. No, ¿qué pasa? Porque por ahí le presentan, no sé, un pintor, un bohemio. Claro. No, no quiere. No, eso no quiere. Ella sabe que este grupo de gente que está en, no iba a decir la ciudad, en Estados Unidos, no tiene amigos, no maneja amigos quiosqueros. Mi mamá está, como decía, yo para el café con leche ya tengo. Claro. Como digo. Tiene que estar un poquito más. Ana, perdón, el color de pelo de ella no lo sabemos, no lo dijiste. ¿Rubia o morocha? Es obvio que es rubia. Permiso. Una pregunta, una pregunta para Lucas. Ella ya ha tratado con millonarios. ¿Para rubia? ¿Le puedo pedir a Lucas González si lo puedo decir? Ah. Si lo puedo decir. Perdón, perdón. Yo me di. Esa es rubia. Una de las rubias más deseadas por sus hombres argentinos y ahora, aunque internacionalmente. Ella ya ha tratado con millonarios enroscados, perturbados, obsesivos, complejos, vígamos. Sí, pero si vos, para vos era millonario el que vos decís que se trató, cuando conozcas a este, este es un ratón para nosotros. Ella ya, ¿a qué se dedica? Imagínate todos los autos que tiene, aviones. El avión parece un avión de línea, no un avión privado. Ahí estoy acá. El plano que vimos del avión por dentro era una cosa impresionante. ¿Podemos ver el plano del avión, los detalles, la costura del cuero de cabra asiática? Ahora, ella es tan interesante para que un tipo con tanto mundo haya posado su mirada sobre ella, porque digo, no, mujeres no le deben faltar. Cualquier hombre del mundo puede posar su mirada en ella. Pero espera, cuando alguien te va a presentar a alguien, no tiene por qué conocerte aún. ¿Él la conoce a ella? Claro, él la vio en una revista. ¿Él la eligió? Mariana, él vio en una revista. Y dijo, esta. ¿Una etapa de revista ella? ¿En una revista argentina? Que tiene una tirada nacional y una tirada en el exterior. La vio. ¿Revista bola? ¿Qué tirada la vio? Y se enamoró. Se dio tirada. Él no quiere ir por el lado del sexo. Se enamoró porque tiene una historia. ¡Ay, por favor! Eso no. Eso no. Yo lo bajo a Lucas. ¡Me metís en la cara! Mariana, por favor. Él la vio en una situación. Sí, la verdad. Conmovedora a ella. Y dijo, ¿quién es esta chica? Le pregunta. Conmovedora. Sí. ¿Qué estaba ella? Llorando. ¿Qué tipo de estar haciendo en una revista conmovedora? Claro. Dándole de comer a un caballo. Tengo una pregunta. Caballando. ¿Viste que es como la foto de la revista? Le digo diva. Mariana, tengo una pregunta. ¿Quién lo conmueve al millonario también? Claro. Exacto, claro. ¿Cuál es la pregunta? No, que no dijimos a qué se dedica ella. Claro, Pampito me preguntó por lo bajo a qué se dedica. Yo te puedo decir que ella, todo lo que hizo y lo que ha hecho hasta ahora, es una multirubro, por así decirlo. Es completa. Fue Vedet. Entonces, es una kemi. ¡Eje mucho! Es que la barca poco aprieta. Es una pregunta maldita que puede. ¿Para Vedet? Ella fue Vedet. ¿Qué puede volver a serlo? Fue porque hizo temporada. O sea, todavía se la banca físicamente. Muy bien. Ella fue Vedet. Ella estuvo en el Bailando, por ejemplo. Sí, claro. Ella fue actriz, es actriz. Modelo. También cantante participó, en un momento tuvo su banda musical. Ah, suficientes vocaciones. Puedo hacer una pregunta maldita. Es maldita. Ay, ya. Él, el ex de ella. El ex de ella. ¿Cuál de todos tuvo? Trae una lista. El último. El que vos crees. El último. Un ex de ella. Sí. ¿Podría enamorarse de él? ¿Del millonario? ¿Qué pregunta? Un bisexual. ¿Salió con un bisexual? ¿Qué estás queriendo decir, Chicho? Un ex de ella. Prefiero que no respondas la pregunta. Yo dije que era maldita. Pero, un ex de ella. Sí. A mí no me consta. Y si me constara, no diría una cosa. No, era de la vida privada, de la sexualidad. Pero no hablamos de si se curró un banco. Hablamos de si podía haber tenido... No, no, no. No, no, no. De quién hablamos, no vamos a decir... La persona que yo creo tiene una vida heterosexual y no se enamoraría de este millonario. Para mí está confiando. Bueno, salvo que este millonario... No, de este millonario se enamora a cualquiera. Claro, claro. Yo me enamoraría. Hasta Diego, mirá. Tengo un gatito del millonario del cual ya me enamoré porque... Porque tiene muy lindos tapizados en los autos. Creo que lo saqué. No me importa la cara. Creo que lo saqué porque... Esto que colecciona, Lucas, decime para ver si... Sí, sí, sí. Esta creo que la tengo. Esto que colecciona, él mezcla su amor por lo que colecciona por su actividad principal, ¿verdad? Exactamente. Ya está. Eso lo saqué. 12 mil millones de dólares por lo menos de fortuna mañana. 12 mil millones de dólares de fortuna personal. Tiene hermanos porque... Sí, son tres en total. Estoy viendo cuánto es de... Se puede dividir. No hay para dividir, alcanza. Para que veas que estudié la vida de... Porque viste que después estos son muy millonarios, muy millonarios y no te la... Son unas gatas. Por auto, por avión, por una cosa. Le pasó a una, le pasó a una famosa. Claro. Después me quedaron un mango. Y él es el hermano del medio. Él es el hermano del medio. Conflictuado. El del medio siempre es conflictuado. Es el rebelde. El aspecto de él. A ver, porque podría ser, digamos, ya dijimos 42 años. ¿42 años bien llevados o 42 gastados? 42 algo con algún kilómetro. ¿42 disfrutados? Porque claro, por ahí disfruta mucho. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estuvo internado por drogas, depresión. La acción y tren delantero. Que él participó de un programa muy famoso que se llama Secret Life of the Super Rich. Ah, la vida secreta de los super ricos. Para que vos te des una idea que no eligen a cualquiera. Se recuperó de alguna adicción. Pero a Carmela se le agarró un ataque de ansiedad. ¿Qué pasó? No, no, porque para mí es muy importante. Si nosotros le vamos a enviar una argentina. Yo quiero saber cómo se separó de la mujer anterior. ¿Se separó bien? ¿Está divorciada? ¿Terminó mal? Gracias, Carmela. ¿Le tocó una parte? ¿Cómo quedó eso? Gracias, Carmela. ¿Fue generoso con la exmujer? Porque por ahí está bujando un millonario. Viste, porque después dice, a mí no me lo va a hacer, a mí no me lo va a hacer. Y está, viste. Está muerta igual. Como yo te dije antes, las amigas lo consideran una excelente persona. Muy amoroso. Esa es la palabra que usan para describirlo. Amoroso. Él se separa de su mujer con la cual tuvo dos hijos de una manera excelente. Tiene una excelente relación. Ah, nos gusta. Con ella y con los hijos. Pero con la que se separa mal es con la que lo dejó plantado casi ni la mitad. Y bueno, sí. Y lo dejó por un canto. Bueno, qué razón. Que es la famosa que después te lo voy a contar. Si querés te digo el nombre de la famosa. Pero no pretenderá es... A ver, ¿la ex? ¿Pueden googlear y saber que estuvo de novio con ella? No sé. Por las dudas. No tengo ni idea. No, claro. Y sí. Es muy famosa ella. Pero ella se fue con un cantante. ¿Qué nacionalidad es, la ex? La ex es argentina. Pero se fue con un cantante. Ah, todas las argentinas. Le gustan las argentinas. Se fue con un cantante eso. Se fue con un cantante. Un cantante Power. Eso se fue con una mano delante y otra atrás, digamos. No cobró un peso. Y no, si no llegó a casa. Mariana, él tiene muchos amigos en Buenos Aires, en Argentina. Porque ya te digo, él tuvo dos parejas argentinos. ¿No está ahí? ¿Viene de verte verde? ¿Viene acá, viaja? ¿No es traído sin creas así? ¿Viene acá? ¿Nunca tal vez iría por una empresa? ¿Viene acá? ¿Tiene su avión propio, Carmela se va a comprar un... Bueno, pero si viera en Argentina, con todo lo que puede hacer. Pero para ahí, ¿cómo se va a... O sea, el encuentro. Sí, en Estados Unidos. ¿Se va a producir? O sea, ya está... ¿Hay una fecha, una cita? No, una fecha no, pero a ver. Ella le pide a sus amigas barra amigos que le presenten a alguien. Y justo este muchacho agarra una revista, salió allá. Ella dice, ¿Quién es esta mujer tan interesante y tan linda? Y me está conmoviendo cuando estoy viviendo. Me conmueve. Me encanta, la quiero conocer ya. En dos minutos, déjame armar un salto. Él, te pregunto sobre él. Ella está con mucho trabajo, Mariana, perdón. Ella está con tres o cuatro proyectos acá. Pero entonces no hay espacio para el amor. Están esperando para que se pueda hacer un viaje. ¿Ella se puede pagar el pasaje? Ella se puede pagar el pasaje, él no lo va a permitir. ¿Él no lo va a permitir? ¿Le va a mandar el avión privado para que se suba el avión privado? El avión privado directamente la va a mandar en primera a esos pasajes. Él es rubio también. Él digamos que es un color cobrizo coloradón rubio, sí. Pero natural. O sea, él lo vemos ahí, digo, ¿es millonario? Porque viste que hay otros millonarios, no sé. Garfunkel, vos lo ves y no parece millonario. Está muy bien la pregunta de él. Me gusta que lo parezca millonario. ¿No parece millonario? Vos lo ves, si lo ves de dónde se baja, de cada auto que se baja, te das cuenta. Si lo ves caminando, que va al Kiojo a comprar chicles, es muy de usar jeans, camisas, salvo. Estuvo investigando también a los eventos a los que va, que son topérrimos todos los eventos, va de etiqueta. Pero para andar por la vida, tiene un look muy automovilista. ¿El pelo cómo lo usa? ¿Le puedo mostrar una foto, Luquín? El pelo, sí, mostrar una foto. Yo tengo la imagen. Yo quiero que reaccione Mariana, me estaba buscando, buscando, buscando. Primero, aquí vamos a verle la cara. A ver si le gusta o no a Mariana. Mariana, Mariano Metro. Mariana, hay gusto. Y esto que yo tengo el gusto amplio, ¿eh? Lo quiero que le guste. Me gustaba mucho. Yo lo digo, a mí no tiene que ser perfecto. Lo que digo yo, para mí, un hombre, un gordito, tiene dos bravas. Hay dos parámetros. Peinado a la cachetada y gomina o Javier Milei. Esos son los dos entrenos de haber peinado. Vamos a ver. No le va a gustar para mí. ¿Vos qué decís? A ver la cara. 12.000 millones. No, ya hizo cara de... Pensá en los 12.000 millones, Mariana. Cara de que es un sacrificio. Te manda al avión, Mariana. Te manda al avión. Se saca difícil, chico. No sé, mil palos. Tan difícil está... Sí. ¿Te puedo mostrar otra? Para. Eso sí es... No puedo mandar. Tan difícil está que le estoy empezando a encontrar el lado... Porque, digamos, tiene que ser muy interesante. Mariana, la que tiene barba, agarpa más porque es como que le tapa un poco más el... La cara. A ver, acá se está riendo. Mariana. No. No. Ay, no, no, no. No hay chance, Mariana. ¿Se ve en Miami esto o no? Siente pregunta, Mariana. Sí se ve, Diego. ¿Es este también? Exactamente. Siente pregunta. ¿Qué edad me das? No, no, está bien. Le doy la edad. Está bien. Lo que pasa es que está un poco hinchado, entonces no tiene... No, ya sé. Ya sé. Se va a convertir en hombre tía. A ver, acá hay otro. Hombre tía. Hermoso. Hombre tía es hermoso. Sí, es muy bueno. Sí, tiene razón. El hombre se convierte en tía. A ver, la verdad, chicos, está difícil, pero me parece que puede tener una gran personalidad porque se lo ve en actitudes. Es bueno. ¿Están hablando del mismo? Una gran personalidad. Yo no sé. Porque se lo ve en actitudes, digamos, con onda. Le pone onda a la idea. Yo no sé. Sonríe en la foto, Mariana. Permiso. ¿Puede ir a ver? Yo no sé si están hablando. No, por ahí están desfenestrándolo. Cuando vos lo veas, te morís. ¿Por qué? No estoy segura que no pensaste. Pero perdón, ella ya tuvo gente que no, o sea, gente que no. Mira, ella, te digo la verdad, ella salió con... Pará, vamos a chequear si es. Con onda, por supuesto. Vamos a chequear si es. Pero nunca, fue bastante celosa de su vida privada. No, no, pero digo, tuvo escrachos ella en la lista. Ay, hija de... Perdón. Elegiste la peor. No me la mostró bien. Pero buscaba con el pelo suelto, Diego, que más carcheo iba. No, vio como que hice fotos. El pelo suelto, tiene el pelo larguito. Yo no conozco a ningún millonario. Ay, monstruo, monstruo, ¿eh? En el tape está más canchero, me están diciendo. Sí, en el tape está re más digno de la procesación. Está con los pelos al viento, porque acá, claro, está peinado. Si vos querés ver las imágenes de él... ¿Tiene operaciones, escucha? No, no tiene operaciones. ¿Qué le harías? Bueno, lo pondría a dieta un poco. Un toque, ¿no? Pero la comida americana, viste que tiene mucha grasa. Yo te quiero como sos. Un toque por su salud, digo. Es candidato a hombre tía. No, mejor que se muera antes, te deja la herencia. No, no, por caso. Tiene cara de bueno. Tiene cara de bueno. Y eso es lo importante. Acá usa anteojos, no sé si en la vida usa anteojos todo el tiempo. Hay buena cabeza pisada para tener eso. Tiene onda. Encontré una foto que tiene onda. Vamos, pero tardaste con toda la onda, ¿eh? Por esta que viste acá. Es más, les voy a mostrar la parte de abajo. ¿Puedo mostrar la parte de abajo de su cuerpo? Sí, cuando vos quieras mostramos las imágenes de él y lo escuchamos hablar. No, le voy a mostrar la parte de abajo de su cuerpo. A ver. A ver. Mirá, a ver. Está con traje. Zapatilla. Y peló, zapatilla con el traje. Las mismas que el gladiador. Para mí. Peló, zapatilla con el traje. A mí eso me parece que tiene onda. Parece un pibe de una fe de santel. Pero eso es un niño. O sea, rotosa para estar todo pinchado arriba. ¿Vos no querés ver en una actitud canchera, Mariana? Acá hay una foto con el que yo te decía. Ah, pará, mirá acá. Mirá ahí. Ojo. Olvídate. Ojos claros. Pará, ojo. Porque ahora le salieron canas. Estábamos viéndolo hace unos años. Ahora le salieron canas. No, acá está mucho mejor. Para que te mejoren las canas. Chicos. Las canas. No, no, no. A mí me salieron canas. Perdón. Las canas. Tiene que ser cluny. Tiene que ser tal fal. A Bertero lo mejoraron las canas. A mí me mejoraron. Yo no me quiero hacer autobús. Pero a mí las canas me las dejo y... Tiene ojos claros. Tiene ojos seriguales en algo lindo. ¿No te vas a acordar a un muy, muy, muy millonario también heredero de acá de Argentina? Absolutamente. Pero es medio onda. ¿New Rich tiene? Y es más, te digo. Sí, lo copia. Aquel copia a este. Claro. El argentino copia a este. El argentino copia a este. ¿A este? Ay, por Dios. ¿Quién es? ¿No copia a mano o lo copia bien? Hay un millonario argentino que se parece con un niño de coso. Que anda con un coso en la mano. Porque yo cuando vi las zapatillas, que para vos, Sonda, para mí eso es asesoramiento. No, no es idea de él. No, no, pero se nota que su aspecto no le interesa. Mariana. Mariana, Mariana, Medina Flores. ¿Le mandamos a Medina Flores? No, acabo de ver una foto cuando era chico. No. Está terrible. Ese se puede mostrar. Lo voy a mostrar cuando era chico. Que se ponga mejor a los 50. Parate, parece. Me voy a pedir autorización a Lucas. Me voy a pedir autorización a Lucas para contarlo cuando era chico porque no tiene nada que ver. No, ya vi algo. Sí. Ah, no. Está hecho. Sí, dale, dale. No. No, nació mal ya. Es cuando era estudiante. No sea mal. Es cuando era estudiante. ¿Y este es cuando era chico? Le estamos haciendo bullying. ¿Y este es cuando era chico? Ahora. Ahora está con onda. Ahora me diste pie. Le metió onda a la vida, ¿eh? Me diste pie. La producción me pide y me dice que ya tenemos las imágenes de él en una actitud súper canchera manejando sus autos importados. Vamos. Lo quiero ver en esa actitud. Podemos verlo en acción. Ahí lo voy a ver en esa actitud. Y ver la onda que viene nuestro amigo. Perfecto. Y si querés ya te puedo ir diciendo el nombre también. Y bueno, porque la verdad es que no es conocido. Yo no lo conozco. Igual banquemos. Ahí está. Ahí lo tenés. Ahí está. Bueno, me poné un montón. Mirá, mirá lo que es. No está terrible. Ahí está bien. Ah, Cata, por favor. Ahí está bien. Cata también es de gusto amplio. Tiene onda. No me parece. Tiene onda. Es Palmiro Caballá. Ahí lo vemos. Esa es su participación en el programa Secret Life of the Universe. Tiene onda. No me van a decir que no tiene onda. Por favor, Mariana. Y arriba es cosa que tiene. Mirá lo agarco chiquitito. Sos muy positiva vos. No. Tiene onda. Tiene onda. Si es inteligente y tiene humor. Sí. Está bien. Toma clases. No salgas con él. Toma clases con él. Por eso te digo, Mariana, por ahí es súper divertido. No, pero mirá. Parece que no se lava el pelo igual. Así que no es loco. Un segundo. Mariana, ¿y el amor? Bueno, hay que ver si surge. La que está manejando garpa. Pero a ver, chicos, el amor a veces es loco. Es raro. El amor a veces es imaginable. Bueno, mínimamente te tiene que, digamos, conmover algo. Mirá cómo se para. Mirá ahí. Es como chiquitito abajo y arriba grandote. ¿Viste? Es como... Es grandote. Es canario. Es canario. Tiene panza de canario. Pero es de disfrutar. Esa pancita disfruta. Sí. Son como dos cuerpos en uno. Sí, sí. Eso no me molesta. No, por eso no me molesta. Ahora, si llega a ser un soberbio, un creído, no me lo dan por un segundo. Tiene que estar acompañado de una personalidad para ellos. Y un poderoso humilde, ¿dónde lo viste, Mariana? Un poderoso, mega millonario. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué no? No son nada. Igual la camisa ahí abierta está ahí abajo. Sí. La camisa abierta es ahí abajo. No. La panza es de alcohol. Papi, tú te disfrazaste de igual. Sí. La panza es de alcohol. La panza es de tu navidad. Sí, el champán ese que está en la esquina. Cuando maneja. Ella. A ver, mostrámelo de nuevo en el auto. Voy a esperar acá. En la cara tiene. Cuando estire los pelos al viento que va ahí manejando. Esa es la cara. Nos queremos convencer, claro, de que nos gusta. Sí, o sea, a ver, a vos. Mirá ahí, ahí. A ver, Cata. Esto me lo puso en Tinder. A vos me dicen, te presento a este. ¿Aceptás la cita? Tendría que averiguar sobre su personalidad, pero no lo descartan. Pero no se averigua la personalidad. Lo averiguás en una cita. Claro. Carmela, rogás por los bocaditos de chocolate de los chivos, ¿no? ¿Sabés la de chocolate que te va a comprar? ¿Aceptás la cita? Sí, por supuesto. Yo también la acepto. Muy bien. Chicas, no lo puedo creer. ¿Qué les pasa? ¿Vos no la aceptás? Ni. Sí. Pero ¿por qué? Si me dicen que me da una renta y estoy 15 años sin laburar, acepto. Bueno, pero si estás sola. A ver, no tenés novio. Estás sola. No tenés nada que hacer. Te dijeron, hay un pibe que te vas a enamorar. Y es caballero. Me gusta porque qué, qué, qué. Los que tenemos nada. Sí, te va a enamorar. Tiene una personalidad. A ver, yo creo que una vez que lo conoce, hay que hacer un ejercicio siempre para mí con los hombres que tienen dinero, que es sacarles la escenografía, ¿no es cierto? Claro. Y verlo a él real. Imagínate, a ese hombre sin el avión, sin los cocos, sin la casa, sin plata. Es zumba. Porque ahí está el amor. ¿Sobrevive o no sobrevive? No, ni para ir a saltemos a tomar una birra. Bueno, pensando que el tipo un día pierde todo. Porque el dinero y el poder embellece a las personas. Después, viste, le sacás toda la escenografía. ¿Cómo es Anthony Bourdain hoy? Bueno, pero le sacás toda la escenografía y decís, se pide, tiene personalidad, es un tipo que sale adelante, es un luchador, es interesante, es culto, es divertido. Los que tenemos panza merecemos una chance. Lo más importante. Los que tenemos panza merecemos una chance. ¿Vos tenés panza? ¿Vos tenés panza? Tiene marcado en los oblicuos. Vos no sabés lo que es tener una panza. ¿Qué pasa con la panza? No sabés, no, 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 miré nunca la panza. ¿Por qué no muestra la panza? Mirala, es el momento, es el momento. Ahí aparece, ahí está bajando del avión, perfecto. Muy bien. Ahí lo vemos si ella... Tiene un andar canchero, ¿eh? Con la panza me la rebanco. Sí. Con la panza me la banco, sí. Y esta chica que es tan linda, que sale en la revista, va a morir por mí. ¿Quién es ella? Si ella es la que yo creo que es, a él no le va a dar el cuerpo para sostener a ella. Te digo porque ella, sí, sí. ¿Pero qué sabe él qué puede hacer? ¿Pero qué saben quién es esa todavía? No, no sé, me parece, ya lo veo. Tienen un prejuicio por acá que está teniendo con los gordos. Tienen un aire a Garfunkel, mirá. Lo mismo que hacemos todos. 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 Se parece a Garfunkel. ¿Por qué es el teren copano? Tiene, ¿no? Un aire a Garfunkel. Yo te decía, Garfunkel me parece, tiene como un estilo de este hombre. Sí. Claro, ¿viste que yo le dije? Entonces Garfunkel está más sin problemas. Que salió mal. ¿Ves? Esta es la foto donde yo dije que estaba mejorado, no me digan. Tiene onda. Sí, es verdad, ¿no? Sí, esta es la foto que me mostró antes Diego. Mostrá la foto que me mostraste antes, era muy difícil la foto. Yo apunto la buena persona que es, que todos me dicen, y cuando ella lo conozca, puede caer rendida a sus pies. Y sí, claro. Pero ¿quién es ella? Bueno, hablemos de ella. Hablemos de ella. Hablemos de ella. ¿Ella le daría una chance a este hombre? O sea, ya... Y la idea, el éxito de los amigos sería poder juntarlos a comer, que se conozcan, porque ya que a ella le gustaría irse a vivir al exterior, tal vez hacer una familia. ¿Tiene un gordo gordito en su historial? Vos sabés que ella es muy escondedora, muy escondedora de sus parejas, se le conoció una porque, bueno, fue su última pareja, la más larga, la regla más, la regla más, la regla más, la regla más, la regla más. Este es el primer año que me dice. Es gigante. Sí, pide más de 1.90. No, me encanta. Estaba un gordo, ¿eh? Estaba un gordo peludito. Se abraza más. Mirá cómo empiezo a verlo con amor, ya. Se pone bajando el avión, se pone subiendo al avión, me gustaría verlo subiendo al avión. Ay, ¿qué quiere decir más? ¿Qué quiere decir más? Para mí debe parar 5 segundos entre cada escalera. A respirar, a respirar. Es un prejuicio. No es un prejuicio. Tenemos gente de la mente. Pero no es tan gordo de más, ni siquiera está tan gordo. No, no, es ni gordo, es lo que hace la plata. No, Mariana no es deportista. No, Mariana no es deportista. Juega al gol. El nivel con que se está regalando Cata es terrible. Pará, sí, Cata nos desconocemos. No, para nada, no, para nada. Yo creo que tiene cara de remarla, de ser una persona súper atractiva. No remó nada en la vida, Cata. Y la verdad es que... No, Cata, no seas tan buena. No, remar la personalidad. Ah, ahí está, eso puede ser. Y además yo... Mira cómo baja, mira cómo baja. Mira esa persona. Los hombres, mira la personalidad. Perdóname, baja mejor que el de atrás que se viene agarrando con tu mano. El de atrás se chupó en el champán. El de atrás Mariana es el conductor del programa que te contaba cuando le dio esta entrevista. Aparte, un tipo acomplejado no se pone así la camisa y el pantalón. O sea, no le importa la pantalón. Pero mira lo que teica lo manda a matar. Eso habla de ahí. Con los millones que tienen. Te voy a dar un dato más. Lo manda a matar. Te voy a dar un dato más que te voy a dejar helada, Mariana. Esta persona, que no puedo decir el nombre todavía, porque bueno, ya lo voy a decir, porque tengo miedo que hubo un ancaos, fue socio de Donald Trump. Yes. Eso es bueno o es malo. Y en una entrevista en apoyo a él, él vaticinó que sería el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Él? Él, en una entrevista mucho tiempo antes de, por supuesto, que Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos. Este hombre vaticinó. ¿Cómo van a ser con el temita de los papeles? Él va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Fueron socios. Ahora, por supuesto, por razones obvias, Trump dejó la sociedad que tiene con él. Ni un café le doy. ¿Quiere todo del padre? Ah, del padre. Entendí mal. Carmela se bajó. Se bajó. Ni un café le doy. Donó 100 millones de dólares. Quedamos solas, Mariana. Pará, pará, que ahora te podés volver a subir. No, no, no. No, al revés. No, no, se queda abajo. Donó 100 millones de dólares para la campaña de Trump. Ah, yo también me bajo. Ya está. ¿100? ¿Sabés cuántos comedores podés ayudar? Debería 100 millones en la campaña de Trump. Sí, ahí yo me bajé, ya está. Ayudo, colaboro. ¿Y qué onda? ¿Sabe que ella es un inmigrante? Él sabe muy poco de ella. Por ahora, lo que vio en la revista, leyó la nota. Ya te dije, se conmovió mucho con una nota de ella. ¿Pero qué le pasó a ella que lo conmovió tanto? Y ahora, el éxito de los interiores, lo que le pasó. ¿Pero es un drama lo que está viviendo ella? No, no, algo conmovedor. Algo que para una mujer es algo lindo. Pero a él le gustó porque ella es linda, ¿no? Porque ella es linda, porque ella es vistosa. Mariana, vamos a ver lo que son las rubias argentinas. Las rubias voluptuosas argentinas son muy bien vistas por la gente de todo el mundo. Son muy lindas las argentinas. Entonces, él no es menos. Él la vio, preguntó por ella. Solo te pregunto, Lucas, si sintiera tanto amor, ¿no sería un gesto realmente de caballero, de remador, que él hubiese venido a conquistarla y no llamarla como si fuera? Amor, amor, para que se conozca. No seas así. Yo te respondo. Una mojarrita palermo ahí pescando. Sabe que ella en este país es muy conocida, sabe que la prensa la está siguiendo y no quisiera que todo esto arranque ya manchado por algún escándalo. Acabamos de arruinar el... Claro, entonces allá, tranquilo, él es dueño de medio de Estados Unidos, así que puede invitarla a comer donde quiere y pueden hacer una vida más escondida. ¿Ella crees que sería capaz de dejar todo lo que ella es? Ya sé quién es ella, me di cuenta. ¿Por él? ¿Crees que ella sería capaz de abandonar todo para seguirlo a él? Yo creo que ella es una chica que se quiere enamorar, Mariano. Todo, de verdad. Que está en una edad y en una madurez, consiguió cierta madurez donde ya pasó por la chucha. Bueno, él quiere... ¿Por qué no es más en la familia? Es una edad desesperada. Exactamente. No, ¿por qué desesperada? No, por eso. Hay muchas mujeres que quieren enamorarse y no están desesperadas. No, pero por la descripción queda, está ya en una edad que... Lo que es raro es decir, presentame a alguien de afuera. Vos en general le decís, uy, de afuera. Claro, ¿por qué no de atrás? ¿Por qué no? No va a tardar en generarse este encuentro. Y próximamente, Mariano, tengo miedo que yo con esto termine de enfriarlo. Está arruinando todo. Pero bueno, te digo, ella tiene tres o cuatro proyectos. Me va a encantar. Para televisión todos, importantes. Uno lo acaba de rechazar y en este canal. ¡Epa! ¡Eh! Acá no se rechaza nada. Pidió unas condiciones que no pudieron llegarse a un acuerdo con la productora que está haciendo un programa y ella decidió bajarse del proyecto. Entonces, tiene otras cosas en carpeta. Es una de las personas que siempre está en tapa, siempre está en el foco de... ¿Es escandalosa? No sé si escandalosa a ella. Le han pasado cosas que hicieron que la prensa vaya siempre a buscar. ¿Y es amable con la prensa cuando la vamos a buscar? Es muy amable con la prensa. ¿Habla inglés? Ha tenido en ojos con la prensa también. ¿Habla inglés? Habla perfecto inglés. ¿Perfecto inglés habla...? Bueno, ya... Es importante. Creo que fue a un colegio abilina. No cualquiera habla perfecto inglés. ¿Puedo hacer una pregunta? La ex argentina de él. Sí. ¿Lo dejó ella a él o él a ella? No, ella dijo que ella... Pero ahora ya podemos saber quién es porque ya sabemos quién es él. ¿Quién era la...? Este muchacho, Mariana, estuvo de novio con Valeria Lieberman, la ex mujer de Cristian Castro. En el momento en el que él salía, vamos a decir el nombre de él porque ya lo vieron todos. Es errático él. El papá de él, que es el coleccionista más importante, es Michael Desser. Y él se llama, y no se rían, por favor, no se rían, pobre, que se llama Gil. ¡Ese es espectacular! ¡Gil! Pero acá no sabe qué significa. Pero de Gil el nombre nada más, está clarísimo. Sí, pero se escribe igual que nuestro Gil de acá, la Lizquilla. ¿Qué más podemos saber...? ¿Cómo anda Gil? De ella. Sí, no, no, de él, digamos. Yo quiero saber si ella realmente aceptaría salir con él. A ver, ella es una... en su historial de hombres... De Gil la no tiene un pelo, ella. ¿Hombres lindos? De Gil la no tiene un pelo. ¿Ha tenido hombres lindos? Ha tenido hombres apuestos, ha tenido hombres... ¿Adinerados? Adinerados, y le gustan por ahí los hombres que sean, no digo, mucho mayor que ellas, pero sí, un hombre protector busca. Perdón, Lucas, no hay... Creo que si protectores buscamos... A ella le suma mucho... Estamos hablando de Gil Desser, que es el hombre más protector del mundo. Gil Desser. Si es la que creo. Si buscamos protectores, es factor 50. Sí, sí, sí. Claro, claro, te cubre de todo. Excelente. Es un bloqueador. ¿Quién puede ser? A ver, pensemos, pensemos. Rubia, bebé, con hijos. No, bebé, solamente no, eh. Bebé, cantora, bebé. Mariana. Yo me quedé con Bebé. Pero ella ha dado bien, de todo eso se todo bien. De todo ha salido irosa, debo decir, debo decir, por ahí en algunos talentos, está más lento, está más lento que está, pero ha salido irosa de todo lo que es. Qué arte estas chicas, eh. Si es quien creo que es... ¿La chica? La chica, creo que ella, hay una, hay una, digamos, hay un mito que ella salió con un millonario, que el millonario le hizo un lago artificial, que el millonario le ha comprado carteras carísimas, regalos carísimos. Y ella no, ella abandonó al millonario. Sí. No. Ella abandonó al millonario. Me parece que estamos hablando de una chica diferente. ¿Sí? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quieres ver a Gil, a Gil, ese hombre, el adinerado, el que le van a presentar a nuestra vedette, cantante, actriz, rubia, que va a explicar de qué trabaja? Ah, genial, para ver si aprendemos. Gil, explica su trabajo. A ver, vamos a ver si tiene onda. Mi nombre es Gil Dezer. Soy el presidente de Deser Development. Somos una compañía de Nueva York y Miami que hace desarrollo de reales, como rentas, oficinas, oficinas, ese tipo de cosas. También aquí en Florida somos mejor conocidos por nuestros seis edificios que hicimos con Donald Trump, espero que nuestro presidente futuro. Y ahora mismo, ahora mismo, tenemos la construcción de la torre de Porsche Design y vamos a empezar la construcción de las residencias de Armani Casa, que viene este octubre. Ah, mirá, tiene esas torres, todas muy importantes. Tengo un dato, esa torre, la del auto, la gracia que tiene, digamos, el upgrade distinto que tiene esa torre es que vos entras con tu auto hasta tu departamento. Te lleva hasta tu... Vos vas con el ascensor, entras con el ascensor. Es para discapacitar. Claro, para gente no tiene movilidad. Entras... No, no, o sea, con tu auto... Vos vivís en el piso 27 y el auto lo estacionaste en el 26. Son 60 piso. Te lleva el ascensor hasta tu departamento. No tenés que bajar las bolsas. Ahí está, mirá, ahí te lleva el ascensor, ¿ves? Ahí te lleva el ascensor hasta tu casa. Es uno de los desarrolladores... Así la vamos a ver llegar a nuestra querida actriz, de las cantantes. Es un momento que me canso de la vía. ¿Quién es? ¿Puedo decir algo? Este es difícil, él lo soñó de cero, él lo ideó, se juntó con el grupo de diseñadores más grandes. Ah, esta es su idea. Y más importantes, es su idea, lo llevó a cabo y todo empezó conexionando autos cuando era pequeño. O sea que yo no sé si no la remó en la vida porque su padre tenía fortuna, pero este emprendimiento es parte de él como él solo, ¿ves? O sea, él se pudo desarrollar por sí mismo. Él se pudo abrir por sí mismo. Sí, pero con la plata del padre. Con la plata del padre, ¿qué es lo que pasa? Con el Francisco también. Con el Francisco también. Exactamente, él lo creó porque hasta ahora habíamos visto agencias de autos, edificios, todo lo que vos te imagines, pero un edificio como el que vos estás describiendo y como el que estamos viendo en imágenes con un auto que sube y que baja y que vos lo pedís de abajo. Perdón, pregunta. ¿No la estamos remando mucho? ¿Viste cuando estás en un boliche a la noche y vos decís, che, hace mucho, mucho rato que no tengo intimidad con alguien y empezás a ver lindo hasta las paredes? ¿No la estamos remando demasiado? Yo creo que a ellos le va a gustar. Él tiene algo. ¿Para mí? Y ella tuvo cosas impresionables. Hablando de trabajo medio aburrido igual. Bueno, pero le están haciendo una entrevista de trabajo. Bueno, pero le están haciendo una entrevista en el programa que le llama... Pero si habla de todo lo que tiene es aburrido. A él me lo imagino comiendo cinco hamburguesas. ¿Qué querés que diga? ¿Que hable de qué? Si le preguntaron de qué trabajo. ¿Y no hay otra cosa? Yo lo banco, no tengo nada para decir en su cuenta, salvo que haya apoyado con 100 millones de dólares la campaña de Donald Trump. ¿Ale aprecio ideología también? Se empezó ante obsesión por los autos. No, no te salgo. Es el verdadero pasillo. No, no, no. Lo voy a bancar, Pampito. Es un nombre de convicciones, Mariana. Es un nombre de convicciones. Apoya en lo que cree. Su 12. Me encanta. Yo no quiero decir nada, pero yo en esta entrevista lo veo con una alianza. Qué vieja. No sé si han notado. Qué ojo, Mariana. Es de un reloj de oro que me tira para atrás. Porque no me gusta nada. Ese se lo hago sacar, no es complicado. Está bañado. Sancártelo. El reloj no lo usés más. En Argentina no se puede caminar con ese reloj. El otra mano. La otra tiene la alianza. La acabo de ver. Yo soy muy observadora y vi que tenía alianza. ¿De cuándo es esta nota? Y esta nota puede ser antes de que se separe de la Argentina, que tiene una apellión. Pero no era que no se había casado con Argentina. No, no, no se casó con Valeria Lieberman, pero sí con otra y tuvo dos hijos. Ah, ok. Para que te conté que él conoce mucho la idiosincrasia argentina. Ahí, ¿ven la alianza ahí? Ahí, 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 mirá. Muy observadora. Bueno, ya dos matrimonios. En la mano. Ahí no está nada favorecido en esa foto. Te digo algo, intuyo que si Suárez hiciera una película sobre él, se llamaría Los autos o yo. Claro, porque es un panático total. Y si lleva a un millón de kilómetros por lo que muere. La primera vez ya sabemos dónde va a ser, ¿no? Donde va a un auto. ¿Tan obvio? No, si es tan obvio, no. La primera vez en el edificio que hizo. Bien Cata, bien Cata. Pero no, con todo cariño, es el espacio. Es obvio. Está muy exigente, Cata. Está bien. No sé, hay que darle una chance. No, yo sí. Yo creo en él porque, bueno, como hablé con sus amigos, me dicen, es una muy buena persona, la quiere conocer, tiene buenos sentimientos. No alcanza. Ella se merece a alguien que sea buena persona, de buenos sentimientos. Sí, claro. Porque viene de sufrir mucho, Mariana. Si querés hablar de ella, hay muchísimo para hablar de ella. ¿Qué pensás, Carmela, de ella? Porque la veo que la tiene re clara y ya él no te gusta más. No, no, yo creo que ella puede agarrar viaje porque tiene un historial complicado. Y si él es bueno, está muy bien. La vas a sufrir. Me parece que puede andar. No, no. No, no. Con lo que sufrió, no, no. Muy bien, Carmela. Este es un regalo. Se lo merece. Se lo merece. Se merece toda esa plata, todos esos abos que el edificio con la cochera se lo ganó. Se lo ganó, se lo ganó, muy bien. Bueno, está bien, está bien. Este es un dato ese, ¿no es cierto? Es una chica sufrida. Sufrió mucho. Ella fue muy cuestionada por muchas cosas, Mariana. Justamente. Ay, ya me está dando pena. ¿Pero es lo que llamarías una chica sufrida? No, una chica sufrida, una chica con mucho poder de resiliencia, sí. Porque, bueno, en un momento se la ha criticado por, por ejemplo, voy a tirar una de las cosas por las cuales se la critica por su extrema delgadez, por ejemplo. Ay, ¿quién es? Ha pasado por ahí. Pero eso no lo hace resiliente, perdoname. Digo, elige ser así de flaca. No, no, no. Tuvo algunas críticas de la prensa y perseguida por ese tema. Y es una mina que después de eso vino con una separación complicada, una relación muy conflictiva. La hizo sufrir su ex. La hizo sufrir su ex. Yo creo que ella también hizo sufrir al ex porque en un momento era unida y vuelta. ¿Ella ha sido mucho tiempo mantenida o no? No puedo decir ex. Bueno, tranquila pregunta. Es muy metafórico. No, la verdad que no. No, ella está de buscar para ahí. La verdad que no. La verdad que no porque trabajó desde los... Empezó en el medio. Primero que vamos a decir que es de familia de artistas. Claro. Ya sé. No, chicos, yo no soy. Ya sé. Es verdad. Fabián, Fabián, Hinto. Bueno, cuando estabas embarazada lo comunicamos así. Ahí está. Podría ser tranquila. Es verdad. Yo quería presentar a mi nuevo candidato. No, creo que compartieron... No, no compartieron porque... Ella con la persona. Con la persona, vos. Pero no, porque a vos se te vinculó mal con esa persona. ¿Con quién? ¿Me explico? Con ella. Con la otra. Se metió a mí, Pampita. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Compartimos a alguien. Compartieron a alguien, pero vos... Eso me puede llegar a ver. Ya sé. Ya sé. No. Sí, Mariana, compartieron... Mariana, un viernes decía... Hablamos de laboralmente... Pero no por mérito mío. Mariana, laboralmente compartiste algo con alguien que ella compartió más que algo laboral. Ya está. ¿Qué? 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 Nos vemos, chico. Vos lo negás. Vos decís que no estimaste. Es uno de los mitos. Es la verdad. Es uno de los mitos. O sea, te creemos a vos, pero... Charo. La duda está. Por ahí nos esperamos de algo más también hoy, claro. No sé a qué se refiere. Espero que no se trate del viejo tema. De siempre lo mismo. Porque entonces estaría adivinando en un segundo quién es la chica. Sí. 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 Por eso, viste, en la intimidad hay que descartar muchas posibilidades ahí, ¿eh? Pero bueno, si quieres saber más sobre ella... Tenemos muchos escándalos para ponerla en ese casillero. Y la mayoría de esos escándalos, ella no ha salido jamás a provocarlos. Ni siquiera ha salido por ahí a desmentirlos tan vehementemente en ningún programa. No es que se pasea por todos los programas haciendo su drama. A ella le gusta que se hable de ella. Si es la que yo pienso, le gusta... Todas las personas que trabajan en el medio le gustan que se hable de ella. No, está bien, pero algunas lo manejan de una mejor manera. Perdón que vuelva a mí, ¿no? Pero lo que pasa es que me han involucrado innecesariamente en esta historia. Yo, laboralmente, estuve con alguien que intimó con esta persona. Claro, ella no trabajó, intimó. Esa es la diferencia. Y vos trabajaste. Y que yo trabajé, pero hay versiones de que intimé. Sí. Y Diego muy bien dijo, nosotros te queremos creer a vos. Igual nos gustaría que haya pasado. Nosotros queremos que hayas intimado. Nosotros deseamos que hayas intimado. Pero bueno, no. Mega, mega. Pero a ver, a ver, a ver. Estamos esperando que llegue el día que digas, bueno... Ah, estás hablando de... No, 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 chicos, no. ¿Están hablando de Luis Miguel ustedes? Sí. Yo no intimé con Luis Miguel, pero la otra chica intimó con Luis Miguel. Sí. Sí. Porque hubo una relación. Una argentina que anduvo con Luis Miguel. Muchas anduvieron con Luis Miguel. Hubo varias. Hubo varias. Pero ella, en un momento muy particular de la carrera de... ¿Y qué contó de...? No quise. Hay una anécdota buenísima. No la puedo contar al aire. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. WhatsApp a la conductora. Yo tengo algo que contó. Y lo puedo. Sí, hablando de Luis Miguel, hoy traje algo de Luis Miguel. Porque dentro de un ratito tenemos una entrevista con Maclasky, que es el hijo de quien fue representante. Matías. Para hablar un poquito de la serie. ¿Se acuerdan que yo siempre cuento la anécdota esa que me desmayé haciendo el video? Traje la prueba irrefutable desmayada en la filmación. No, no. Sí, la traje la prueba. La entrevistada, ordenando el fin de semana. Con la pajita mañana respirando en la arena. La de la pajita. Oh, un documento. Sí, no, no, no. Sorbete. La imagen de la... ¿Estás segura que la querés mostrar? ¿Estás segura que la querés mostrar? La escena es al principio del video, que yo estoy así, que se me despeja la cara con arena. Y yo conté que haciendo eso soy tan profesional. Me enterraron, me dejaron respirando en una pajita y nadie me creía. ¿Estás segura mañana que la querés mostrar? Traje la prueba. ¿Estás segura que la querés mostrar? Sí, sí, después la voy a demostrar. ¿Por qué? Porque por ahí se te ve una situación desmayada. No, es la foto más humillante que hay de mí, de cualquiera en toda su carrera. No hay humillación más grande que la foto que voy a mostrar de mí misma. Y desmayarse, enterrar en la arena es feo. No, no, y el proceso de enterramiento. Y después vas a dar la primicia... No, 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 es humillante. ¿Viste cuando decís, todo eso hiciste por un plano? Estabas dispuesta a todo. Mariana, después vas a dar la primicia internacional. Me parece que la merece la serie, la merece el Wismi, la merece el programa, ¿no? Claro. ¿Qué cosa? Que si hubo algo... Nosotros no merecemos la verdad. Ay, me muero, me muero. No hubo nada, lo contaría. Ya a esta altura de la vida lo contaría, imagínate. ¿Nada? No, no, no hubo nada. Para mí, si vos hubieras asentado... Pero te reís después. No te podemos creer. ¿Te crees que ni mi marido me crees? Antes de empezar el programa llevé una foto. Sí, mostré la foto que encontré el fin de semana. Pero es rara la foto. No, una foto... Perdón, Mariana. Ahí, ahí es... No, pero eso es cuando estés emergiendo de... Ahí, ahí, esa. Mirá. Esa soy yo desmayada. Esa es mi patita. Ay, pobre mujer. A mí me dijeron, vas a tener un primer plano, te vamos a tener que enterrar en la arena. ¡Ay, qué bonita! Vas a respirar con una pajita, son unos segundos nada más, te sacamos la pajita, arranca el ventilador, te despeja la cara y listo, terminó la toma y tenés un primer plano. Y dije, bueno, está bien. Arrancó el ventilador muy tarde y yo me desmayé sin... Te faltaba el aire, claro. Parece una foto de la policía. Y ahí, en esa que sacó la cara del agua, me llené de sanguijuelas. Fue hermoso la verdad. ¡Ay, qué periós hermosos! Salí con todo el cuerpo lleno de sanguijuelas. Y por eso no tuviste nada con él. Claro. ¿Ves que después de que me desmayé, vino él y me dijo, pues me dijeron que te desmayaste? Muy bien. Y me agradeció el esfuerzo. Pero yo era mi hijo como un primer plano. Mariana, sos una profesional. ¿Cuántas veces más después de grabar el video clip lo viste? ¿Qué cosa? Dale, a Luismi. Porque digo, las fotos que vimos... Lo vi lo vi esa semana en el DF y luego cuando vino acá a la Argentina una vez lo volví a ver. ¿Hace cuánto que no lo viste, Luismi? Justo en ese mismo año, creo, el año siguiente. ¿Hace cuánto que no lo viste? ¿Hace mucho que no lo viste? Nunca más lo vi. Está distinto. Lo iba a entrevistar cuando hacía el programa en Telemundo en Estados Unidos y habíamos arreglado una entrevista para hacer y nunca la pudimos hacer a la Argentina. Lo suspendió. Ay, sí, pues habla de la Argentina. Él nos iba a acordar de mí porque de golpe iba a creer que yo era mexicana. ¿Él la suspendió? ¿Cómo? ¿Él la suspendió? No, 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 no. No se dio porque yo no podía viajar. Yo estaba... Bueno, no importa. Entonces, cuando vino a Argentina... Mariana, te la debe. Perdón, te la debe. Vos estuviste al borde de la descompensación. No, no, porque yo tengo que decir que en esa toma que tenía toda la arena, yo me podría haber movido y salía del pozo donde estaba enterrada, pero no lo hice. Por profesional. Decidí de desmayarme. Decidí de desmayarme. Yo quiero ver esa foto, Mariana. ¿Y cuando te felicito? Contá la foto, dale. Mariana, veamos el barrio de esa foto. A ver, voy a contar la foto. A ver, Lucas, la foto que te mandé hoy. Fijate después, a ver si la encontrarán. El pie parece de policía científica. Son cuatro fotos. Es toda la sucesión. ¿La que me mostré también la vas a mostrar? Ahí va, ahí va. Ahí estoy en la filmación. Así se hizo. Ahí me ponía. Muy bueno. Me seguían enterrando y ahora viene... Miren, esa... No sé si llegan a ver, pero mi cara. Sí, sí. La ven a mi cara ahí en el medio con la pajita todavía. Sí, sí, sí. Parece un pucho, Mariana. Sí, ahí estaban a punto de taparme el ojo como que me despedía. Casi es de la policía científica esa foto. Es humillante. Después tengo otra. Espera, a mí me enfaques. Está oscura, no se ve tan bien. Son fotos muy viejas, claro, en papel. Mirá, esa es terrible, Mariana. Esa es terrible. Esa es terrible, pero peor es la que se me ve solo la cara así angulada. ¿Era era necesario todo eso? Bueno, era... Eso es ser profesional. Eso es ser profesional. Si el plano era de la cara, ¿por qué te taparon todo el cuerpo? ¿Qué sé yo? Y por ahí querían usar todo. Yo no preguntaba nada. Imagínate. Bueno, vení, ponete, dale. ¿Y ahí no es Miguel dónde estaba? ¿Enterrando a los pibes? No, eso era a las 5 y media, 6 de la mañana cuando amanecía. Y él venía a grabar a las 12. Y cuando llegó él, yo ya había terminado y le habían contado y ahí empezábamos las escenas con él, ¿no? Estábamos como en una selva donde se había filmado Rambo. Por eso estaba llena de sanguijuelas, porque había tomas en la playa con mar y después había tomas en el medio de la selva que te metías ahí en un pantano. Claro. Yo descubrí la perlita. Los clips, en la era de oro de los clips, el cantante tenía mucha influencia en el guión. ¿Vos decís? Sí, para él decía, quiero una mujer abajo de la arena. Ah, puede ser. No, lo que sí es verdad es que él se encarga de cortar, él se encarga de editar y cortar las imágenes de los videoclip, lo vimos en la serie. Esa foto, esa foto que no se me ve bien la cara, porque está un poco oscura, pero si logran identificarme, es la foto más humillante que tengo. No, yo creo que es... No, para mí... No sé bien, qué muestres, la verdad. No, es todas las ganas de romperla en el medio. Esa es pasión, Mariana. ¿Sabés lo que pasa? No pegaba ningún plano yo. Era como que todo lo hacían las demás. Yo dije, no voy a aparecer en el video. Y de golpe me sale este momento y dije, bueno, es una oportunidad. Te rebanco, Mariana. Y después tuve otros planos. Y mirá, mirá todo lo que sigue. El famoso plano de la boca. El famoso plano de la apoyadita. ¿Te gustaba o era tipo que estabas obnovilada? Porque ella era Luis Miguel. Sí, ella era Luis Miguel. Digo, estar al lado de él. ¿Qué pensabas vos? ¿Qué pensabas? Yo cuando fui, era Luis Miguel, qué sé yo, no era que era una fanática, pero la verdad que cuando lo vi, sí, me pareció... Él es muy seductor. Sí, muy. Es imposible que no te guste. Es muy simpático, es muy agradable. Hay una cosa, Mariana, que no aclaraste. Bueno, y por favor, estábamos hablando de Luis Miguel. Hay una cosa, Mariana, que no aclaraste. Cuando él volvió a la Argentina, ¿que se volvieron a ver? ¿Se invitó a cenar? ¿En qué contexto se volvieron a ver? No, lo vi en el recital. En el hotel. En el recital, sí. No, chicos, no hay nada. No hay nadie por ahí. Pero la chica de la que estamos hablando es íntimo con Luis Miguel. Ah, sí, es. Mirá como volvimos. Mirá como volvimos. Mirá como volvimos. Pues claro. Y entonces... Y ella durante años lo negó. Durante años lo negó. Se conocieron en una fiesta en un hotel muy conocido del centro porteño. Había un grupo de mujeres más. Lo traía a un canal. Entonces ella tuvo la oportunidad de ser invitada a esa fiesta. Qué suerte que tiene. Y al finalizar la fiesta, ella estaba en el momento... ¿Viste cuando una chica explota? Que debuta en un programa que explota. Sí. Se transforma automáticamente en la chica del momento. Bueno, él posó su mirada sobre ella. Estaba un poco distinta. No está como estaba hoy ella. Estaba más al natural. Ajá. ¿Cómo era? O sea, por ejemplo, ¿qué tenía distinto? El pelo. Y tenía menos lolas, por ejemplo. Menos lolas. La cara. Tenía el pelo. Tiene muchas lolas ahora. No tan platinado el pelo. Y tenía una nariz distinta. ¿Y los dientes? Van. Otra persona. Bueno, chica. Ay, Luis, tanto no hace falta. No hace falta. Un pregunto por todo. ¿Estamos en condiciones de develar el enigmático? ¿Lo vamos a develar o lo dejamos en stand-by? Como vos quieras, Mariana. Lo dejamos en stand-by si quieres. Te repito, de Luis Miguel a Gil. Volvamos a Gil. Volvamos a Gil, el candidato. Bueno, ya sabemos, entonces lo dejamos ahí stand-by. Yo opino que lo van a sacar rápidamente. Ya sabiendo, yo ya estoy más o menos cerca de quién es ella, ¿no es cierto? Me parece que no hay muchas argentinas que hayan estado por Luis Miguel. A mí me desquitó una cosa que dijo Lucas, pero si no la hubieras sacado también. No, yo creo que era lo igual que vos. Cuando ni vos. Lo del... No, quizás yo no lo sé lo del lago, ¿eh? Ah, lo del lago. Lo del lago, lo del lago. Sí, es la del lago real. Yo lo sé porque me lo contó ella. Salió con los dos, Mariana, con el imitador y el original. Claro, me lo quise decir para no quedar... A mí me lo contó lo del lago, me lo contó ella. Sí. Cuasi desnuda, estábamos juntas en un lugar donde nos estábamos haciendo una limpieza de cutis. Bueno, tanto detalle no es necesario. Bueno, no, no, cuento, bueno. Acá damos detalles. ¿Qué lago? Un lago italiano. Al señor millonario, conocido. ¿Por qué ella también estaba desnuda? Yo no, ella. ¿Y por qué ella estaba desnuda? Porque ella se estaba haciendo unos masajes, se estaba haciendo algo más profundo. Yo no, fueron a buscar algo, le digo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces? Acá desnuda. Claro, bueno, mirá, te quiero hacer una pregunta, le dije yo. A mí me contaron esto, ¿es verdad? Sí, y ahí me empezó a contar de él. Que le hicieron un lago. Tiene buenos recuerdos de él, tuvo una buena relación con él. Sí, se separaron bien. Se separaron bien y ella lo aprecia, le parece un buen tipo. El lago, el lago de Icomo, parte del lago. Pero dice que esa relación la terminó ella. Sí, pero creo que se pueden hablar, de hecho se habla con la esposa de él. No, no, digo, está todo, pero digo, no, pero no es una desesperada por millonarios. Estuvo un millonario que le dio todo. Bueno, vamos a decir quién es, vamos a decir quién es, yo ya sé, yo ya sé, de cabeza qué es. Bueno, Mariana, amor en dólares, la que le pidió a amigos y amigas de Estados Unidos que le presenten a alguien es Luli Salazar. Total. Luli Salazar, entonces fue la elegida de Gil. Bueno, ella... Y asimismo, la amiga de Luli considera que Gil sería un buen candidato para ella. Claro, porque él la ve, ve la revista, se enamora, la ve, la ve en una situación tierna con su hija que acababa de nacer, esa es la situación. Ah, la hija. Mostrándola y presentándola y dijo, quiero conocer esta... En este canal vimos cuando hizo esa tapa, cuando hicieron el reality de Luli. Exactamente. Y mostraron cuando hacían la tapa esa de la revista. Pero bueno, quiero decir, Mariana, también que fue así, es, decime si tenés alguien para presentarme como para que ya sea buena persona. Viste que uno le pide a amigos para saber, lo conoces, es bueno, tiene papeles en regla, bueno, así fue. Y ya le pidió que le presenten a alguien. Bueno, y justo se da la coincidencia de que él pregunta por ella y quiere hacer un encuentro sorpresa, agasajarla como ya se merece. Y los amigos están tratando de buscar el hueco para que esto se lleve adelante. Muy bien. Bueno, amor en puerta, entonces. Ojalá se le dé. Claro, ojalá. Si los vemos juntos. Que la quiera bien. Capaz que por la gente. Luli, si me estás mirando, si salís con gil, traete una fotito. Sí, algo. Mariana, ¿podés hacer la cobertura si viajas, Luli, a seguirlo? Obvio, le llamémosle a Luli, íbamos a preguntarle cuando tiene la cita. Y que traiga brotes verdes para Argentina que necesita. Sí, que necesita por ahí, es un buen inversor para Argentina. Puede pagar todos los intereses de las levaques este hombre si viene acá, hay que traerlo, hay que traerlo. Y es para ponerlo celoso a Alex también, ¿no es cierto? Y pasa que Redrado está en pareja, para mí que ella se enteró de eso. Ah, no. Ya fue madre, cambió toda la vida de antes, es totalmente pasada. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter con algo que es la verdad doloroso y tiene que ver con el rescate de los chicos tailandeses que están atrapados en una cueva desde el 23 de junio. Se está complicando la situación porque está bajando el nivel de oxígeno dentro de la cueva por la cantidad de gente que está trabajando adentro de la cueva, ¿no? Recordemos que están sacando con bomba el agua, están intentando ver si se pueden enseñar a los chicos a bucear. Todo esto, la verdad, se complica muchísimo porque uno de los buzos voluntarios rescatistas falleció justamente volviendo de dejarles comida. Y en el trayecto, o sea, estamos hablando de un buzo profesional, de la armada, de contraentrenado. Un buzo delito, en este caso, un buzo tailandés, Sarman Kunal se llamaba. Perdió el conocimiento. Exactamente, porque arce sin oxígeno, por lo largo que es el trayecto. Yo creo que, leí en todos lados que era oxígeno, pero me parece que debe ser el aire comprimido, ¿no es cierto? Bueno, sí, o sea, el tanque, he tenido una reserva, entregó la reserva, calculó que llegaba y no llegó. Y no llegó. Bueno, es muy complicado el trayecto para bucear porque hay zonas más profundas, menos profundas, hay que pasar finito, ¿no es? Que van nadando y llegan, ¿no es cierto? Ya sabemos que tardan seis horas en atravesar todo el camino hasta llegar a la playita donde están los chicos. Y bueno, lo cierto es que hay algunos que ya están empezando a tener miedo, lo normal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los chicos esperaban que los rescataran, que alguien los encontrara. Los encontraron y ahora se dan cuenta que no los pueden sacar. Tenemos un informe. Muere un buzo en el rescate de los doce niños atrapados en la cueva de Tailandia. Samar Kunan era un antiguo miembro de los cuerpos de élite de la marina tailandesa y uno de los encargados de repartir botellas de oxígeno a lo largo de la gruta. Se quedó sin aire cuando regresaba buceando hacia el exterior. La intensa actividad en el interior de la cueva ha deteriorado los niveles de oxígeno a lo largo de la gruta. Están instalando una tubería de aire para que los pequeños no se asfixien en la pequeña isleta. Las previsibles lluvias podrían dificultar seriamente el rescate. Ha comenzado un entrenamiento intensivo para que los niños aprendan rápidamente a bucear. Y por otro lado, se busca un hueco en la montaña por donde sacarlos con la ayuda de un helicóptero. Un rescate cada vez más complicado. Tremendo, la verdad que es muy complicado. Bueno, hay varias estrategias que están manejando. Una sería sacarlos buceando, que ya sabemos que es medio complicado. Si este buzo de élite muere en el trayecto, imagínense que no van a arriesgar a los chicos, puede ser una catástrofe. La otra es sacarlos en camilla, respirando con el tanque de aire comprimido. Pero también se podría llegar a complicar. La otra es haciendo el hueco en la montaña. Hay peligro de derrumbe con eso. Sí, pero así hubo ya antecedentes de otros rescates que fueron por perforación. Le pregunté a la embajadora argentina en Tailandia y ella nos dice que eso no está descartado todavía. La posibilidad de hacer una excavación todavía está como entre las más importantes de las posibilidades. Exactamente, todo esto en el contexto de un clima difícil, con mucha lluvia, se esperan precipitaciones fuertes. Allá llueve muchísimo para los próximos días y que el agua siga subiendo. Baja un centímetro de agua por hora, ¿no es cierto? De extracción con las bombas que han puesto. 50 piletas ya sacaron, Mariana. Exactamente, pero puede llegar a subir tanto que inclusive llegue el agua hasta donde están los chicos, que es una pequeña plataforma que quedó ahí en el fondo de la cueva. Estamos con el doctor Claudio Santamaría, médico y nuestro médico de cabecera del programa, y Miguel Parmesiano, instructor de buceo, que nos están esperando. Gracias, perdón, el tiempo que los hicimos esperar. Estábamos con este tema desde ayer, preguntándonos cómo, en realidad desde que sucedió, uno piensa todo el tiempo que cuando llegan los rescatistas ya está. Y sin embargo parece que está difícil la situación, ¿no? Ahora dicen que se está agotando el oxígeno. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto tiempo de oxígeno les queda? Mirá, Mariana, se calcina. No, no, digamos, del ambiente. De la cueva. Sí, de la cueva. La cueva donde está el informe que hay, que produjo la embajada y que llegó acá, es solo el 15% de oxígeno en la cueva. Imaginate la cueva como una campana, hay 13 personas más los rescatistas, por eso están tratando de poner desde la entrada hasta el lugar donde están, un conducto que inyecte aire. Acordate que están, desde el 23, pasaron 9 días sin comer, solo bebiendo agua. El agua del techo, el agua que cae del techo. Estuvieron oscuras, ahí el primer problema de salud es la alimentación y la hidratación, y ahora se complica por el aire. Y el lugar se está contaminando por una cosa que no se habla, que son las deposiciones que hacen. Porque es un lugar muy pequeño para tanta gente, cuando los tuvieron que alimentar, cuando alguien pasó 9 días sin comer, no podés alimentarlo porque eso genera un shock en el cuerpo, porque el cuerpo se adaptó. Después de 4 días el cuerpo empieza a autoconsumirse, come las proteínas, por eso los chicos están muy débiles para poder bucear, y muchos de ellos no saben nadar. La mayoría. Entonces la verdad que es una situación muy compleja. ¿Y con qué los alimentaron? Cuando al principio, primero los hidrataron, tienen agua potable, tomaban el agua de la lluvia que filtraba, esto que vos decías. La verdad que una cosa importante para la gente, uno puede estar de 20 a 30 días sin comer, 4 a 7 días sin tomar agua, pero entre 5 y 7 minutos sin oxígeno. Digo para imaginarse. Es muy difícil la situación. Ellos resistieron porque tenían agua, si no hubiesen fallecido, y ahora que tienen alimentos, le empezás a dar poca cantidad de alimentos para que empiece a funcionar el sistema digestivo, que puedan absorber y recuperar todo lo que perdieron de proteínas y de masa muscular. Tiene que ser muy lento. Qué válido lo que no tuvieron en cuenta eso del oxígeno, ¿no? Porque claro, tantos rescatistas trabajando en el lugar, los que vienen, los que se van y todo, empezaron a consumir más oxígeno. Claro, por supuesto. Igual tarde o temprano se iba a empezar a consumir porque ahí no entra aire. Claro, ellos están en un lugar elevado, abajo hay agua y arriba hay montaña. Ellos mismos van a consumir. Es como si estuvieras en una habitación donde no hubiera ventilación. Si fuera menos sería más fácil. Claro, claro. Por eso tienen que llevar una tubería en estos kilómetros que hay desde la entrada principal que inyecte aire. Eso es lo que están tratando de llegar. La verdad que tiene muchos declives, muchos recovecos y es bastante. De hecho, cuando vos nos enteramos que solo vos tenés que tardar seis horas un buzo profesional para entrar y otros seis... Y de vuelta son cinco horas porque la corriente obviamente hace que vayas más rápido. Estamos con Miguel, que es instructor de buceo. Miguel, cuando escuché lo del buzo rescatista que falleció, me dio una tristeza, ¿no? Porque la verdad que es toda gente que obviamente tiene la vocación de ayudar y que está en ese lugar porque está entrenado, ¿no? ¿Qué le pudo haber pasado? Mirá, la situación es bastante... El ambiente en el cual están moviéndose es bastante crítico y dificultoso, aún para buzos realmente entrenados. Profesionales, sí. Tengamos en cuenta que ese buzo no estaba explorando, no estaba paseando, estaba yendo a hacer una actividad muy particular que da llevarle oxígeno, en este caso, por las noticias, hasta a los chicos. Hay muchos factores, o sea, cansancio, además de las condiciones propias de la cueva, el estrés, el agotamiento... Me imagino que bucear a oscuras total, ¿no? ¿Qué vas tocando? Vas al tanto, exactamente. La luz, si el agua está sucia, por decirlo de alguna manera, no sirve para nada. Provoca el mismo defecto de la niebla con los autos. ¿Y es muy sucia esa agua? Sí, está llena de barro porque desde la entrada va el barro. Todo ese movimiento de agua remueve todo el sedimento, las paredes de la cueva y eso va generando un ambiente totalmente lleno de partículas que inciden... Si esto le pasó a un buzo profesional, la posibilidad de sacar a los chicos es muy difícil. Que aprendan a bucear y que hagan ese trayecto tan difícil. A ver, es más un pensamiento con esperanza que otra cosa. Sí, es difícil. No creo que sea imposible. En un momento hablaron de hacer que un chico que sepa bucear hiciera ese trayecto de ida para que los chicos vieran que un niño lo puede lograr, ¿no es cierto? Porque psicológicamente los podía ayudar. Inclusive no le contaron a los chicos que se habían muerto de este buzo para evitar el impacto. Porque eso le da magnitud al riesgo, ¿no? Que un experto muera le da una magnitud y lo vuelve tan concreto. Imagínate, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros si un experto se murió? Un peligro que era abstracto de golpe se vuelve concreto. Murió una persona intentándolo. Aparte yo pienso que ellos cuando vieron aparecer a los buzos, los rescatistas, la alegría, se pensaron salvados en el momento. Ver que pasan los días y que no logran sacarlos, empieza a entrar la desesperación en juego. Es terrible, realmente es una situación psicológicamente hablando muy difícil, de mucha claustrofobia, es tener un lugar muy chico, oscuro, y viendo que le falta el aire. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones cuando empieza a faltar el aire, el oxígeno? Cuando falta el oxígeno, lo primero que empieza es que empiezan con cefalea, les duele la cabeza, empieza a tener confusión, irritación, después empieza a temblar el cuerpo, pueden tener náuseas y vómitos, que complica, y después empiezan a tener convulsiones. Es como si hubiera la intoxicación de monóxido, de hecho hay intoxicación con monóxido, porque como ese lugar es cerrado, ellos están consumiendo el oxígeno del aire y produciendo el monóxido del intercambio. Son 13 personas que ya llevan desde el día 23 encerrados ahí, muchos días, por eso están tratando de poner un conducto vital que pueda inyectar aire desde afuera. ¿Y si les llevan tanques para que permanentemente respiren, puede ser eso también o no? ¿Cuánto dura un tanque? Estando en superficie puede durar un buen rato, digamos, es variable el consumo. Claro, según la presión. Aparte por el consumo de cada persona, al estrés. Bueno, pero serían 13 tanques que hay que llevar, es mucha gente. Pero, a ver, para decir un número. Pero bastante cuánto es, una hora. Una hora, dos horas para un pequeño... No, no, claro, tendría que haber un suministro de tanques, es, no, no, en fin, las horas empiezan a contar... Perdón, ¿cualquiera puede bucear? Digo, les enseñan, vamos a suponer el mejor de los casos, les enseñan a los chicos. Digo, ¿cualquiera puede bucear? ¿Está preparado físicamente para eso? En realidad, la mayor parte de las personas pueden bucear. Un chico aprende mucho más fácilmente que un adulto, ¿sí? Pero si me traen sus chicos, los llevamos una pileta, los... Por supuesto. A través de juegos y muy gradualmente, le vamos enseñando y después los llevamos a un lugar contenido, agradable, donde van a ver fauna y flora subacuática. Eso es un contexto. Esto no tiene nada que ver. O sea, estos son chicos que están, de hace muchos días, encerrados, con un nivel de estrés muy, muy alto, un desgaste físico muy, muy alto. Eso es lo que complica la situación. Yo tengo una pregunta, si se los... Voy a decir una barbaridad, no sé, ¿no? Pero si se los inmoviliza, se los lleva en una camilla o se los duerme, no sé, digo, ¿hay alguna manera de que no sean ellos que salgan por sus propios medios? A ver, es muy crítico eso, digamos. Dormir una persona... Hay equipamiento que permitiría que una persona inconsciente, digamos, dormida, podría salir aún respirando de ahí. Pero no sé si eso está contemplado como riesgo. Lo que pasa es que es muy compleja la cueva para sacarlo. Dicen, hay como una U, entonces no podrían... Claro, ¿cómo sacan la camilla? Otro día mostramos acá cómo son esas camillas. Mira para todos, son muy grandes. Son muy grandes. Porque hablaban del riesgo de que si entra en pánico algún chico, que además el buzo lo tiene que llevar sujeto, puede haber una situación de crisis. ¿Cómo lo tironeás? Digo, si te agarra en el medio de la cueva, bajo del agua. Un chico que entra en pánico. No, no le podés hablar. ¿Por qué no ocurre? Aparte no saben nadar. O sea, ya partamos de la base, que no saben nadar. Es muy difícil enseñarles a nadar a un chico en estas condiciones. Ahí está, ¿ves? Ahí se ve perfecto lo que... Y ese agua está subiendo. Esa zona que nosotros vemos ahora sin agua puede llenarse de agua, ¿no? Carla, limpian todo el tiempo. Hay una carpa instalada a las 24 horas donde están removiendo ese barro que se forma y que va hacia el agua. Es increíble. Miguel, una pregunta. Porque tengo familias que son buzos y siempre me contaban de el peligro de la presión para los más chicos, que muchas veces recomiendan que son muy chicos, no buceen por el tema de la presión, el desarrollo óseo de los chicos. ¿Cuán peligroso es esto? ¿Existe, no existe? A ver, hay algo de eso si se permanece, o digamos, con la continuidad buceando, de cualquier manera no es tan crítico. Ok, no es uno de los principales problemas. Pero no es algo que acá podía afectar por el tiempo de permanencia. Claro, y por las 6 horas no es el problema. El problema es si de muy chiquititos estuvieran con una regularidad en la práctica del buceo bajo mucha presión. Pero a ver, en la práctica, 6 horas, ¿cómo se tiene que ir cambiando el tanque? Porque sabemos que el tanque dura como mucho una hora. Estimo que sí, aparte es bastante irregular. La manera de cambiar el tanque es complicadísima. O sea, es una de las cosas más difíciles de aprender. El modo de cambiarse todo el equipamiento abajo del agua, ya para un adulto entrenado, en esas condiciones, es difícil. En los chicos, obviamente, no sería una maniobra que realizarían ellos. Claro, pero en algún momento te sacan la máscara, tenés que no respirar porque te ahogás, y te ponen la otra. Claro, es complicado. Y es objetiva la cuestión, o puede ser también psicológica. Digo, puede haber un chico que ante la misma cantidad de oxígeno sienta que tiene más aire que otro que dice, no doy más. Y bueno, el nivel de estrés afecta muchísimo, o sea, la forma de respirar que termina siendo generada por el estrés y la angustia. ¿Y no se puede a través de cabos, Miguel, digamos, así como plantear una línea vital para que llegue oxígeno, hacerlo a través de cabos y que haya como una especie de... No, que eso seguro que es así. Es importantísimo que haya eso. No, eso tiene que haberlo. De hecho, tiene que haberlo para los buzos que están trabajando en este momento. O sea, una soga que acompaña el recorrido. Porque si no, no pueden ver ellos, entonces se desorientan. Claro, ante la imposibilidad de no poder orientarse, la única forma de moverse en un ambiente como este es a través de un cabo guía, una línea... Pero vos fijate que... ¿Pero eso no te evita nadar? Podría evitarlo si está bien instalado, podría evitar tener que desplazarse. De cualquier manera, el tener que nadar no creo que sea el problema. Acá el problema es que los chicos están en condiciones físicas, no muy ideales para aprender y para después psicológicamente permanecer. Vos evitarías el agua. Pero aparte, el buzo que falleció, es un buzo recontra profesional experto, salió con una reserva de oxígeno que consideró suficiente, obviamente le dio a otra persona oxígeno y salió con lo que él consideraba que era suficiente y no le alcanzó. O sea, que él mismo se debe haber estresado con toda su experiencia y todo, en algún momento empezó a consumir más de la cuenta y no alcanzó. Bueno, seguramente, en el medio de todas las maniobras que están haciendo, obviamente no es descartable un accidente aún para un buzo entrenado. Profesional, claro. O sea, puede llegar a darse, como fue el caso de... ¿Hay en Argentina lugares así complicados, digo, donde se pudiese pasar un accidente de esta naturaleza? ¿Cavernas, lugares así? En Argentina hay cavernas, o sea, no con las mismas características de estas, que debido a lluvias, efectos climáticos externos a la caverna, termina inundándose, pero de por sí el buceo dentro de estos espacios así confinados está reservado únicamente a buceadores que tienen el entrenamiento, la capacitación y muy gradualmente se empiezan a adentrar en este tipo de inmersión. Ahora, doctor, con este nivel de oxígeno, si no llegan a poner ese tubo que les va a mandar aire, ¿cuántos días les quedan, digamos? O sea, ¿cuánto tiempo pueden llegar a tirar así en estas condiciones? Poco. El informe dice que han consumido el 85% del oxígeno, por eso este conducto vital, esta cañería que tienen que instalar y que bombea aire es vital. Una pregunta que hacía ella, dos opciones que podrían hacer. A ver, si uno tuviera un tubo, ¿se acuerdan cómo sacaron a los mineros? Sí, una cápsula. Si uno tuviera una cápsula que recibiera oxígeno, podríamos dormir a los chicos, ponerlos adentro y sacarlos. Y si no hay escafandras que se usan para caminar la gente que no sabe nadar por el fondo del mar, pero tienen que tener suministro de aire y oxígeno permanente. Y habría que hacerlo por etapas, que sería la única forma de sacar. Porque ustedes muestran muy bien en la imagen que está detrás de ustedes, que no solo entra agua por la lluvia, filtra el agua por la tierra. Por eso hay peligro de inundación, porque se viene una época de... Lo que pasa es que las escafandras, que son muy usadas también en México, para algún tipo de actividad más que nada turística, tienen una autonomía de 30 a 35 minutos. No sé cómo son la duración de cada tramo. Si en total suman 7 horas o 6 horas, es como tal vez demasiado tiempo. Habría que llevar otro tipo de tubo. Sí, o poner estaciones para poder reemplazarlos. Claro. Digamos, hay que hacer una estrategia, porque la verdad que se complica con el tema de la lluvia, la inundación y la falta de aire. Y aparte pensemos que los chicos están desde el 23 en un lugar cerrado. Digo, donde estuvieron 9 días sin comer, ahora podían tomar agua por suerte, ahora tienen comida, un médico los vio, tienen lesiones leves, pero están muy débiles. La verdad que no sé si tolerarían físicamente esa travesía que hasta un buzo profesional no se controla. Usted estremaría... El estrés psicológico que deben tener. Todas las variables de lo que sería no utilizar el agua, digamos, por arriba. Preguntar ahí, indagar por ese lado. Están buscando si hay alguna, se llaman chimeneas, alguna grieta. La caverna tiene 10 kilómetros de largo. Creen que hay grietas, lo que pasa es que no va ninguna comunicación a donde están ellos. Están tratando de buscar una grieta cercana y perforar la distancia. Es una de las tres opciones que están barajando. La más. Es la que va creciendo. Tienen que encontrar una salida porque las lluvias, el clima que hay, se llaman lluvias monzónicas, la verdad que son muy fuertes y no daría abasto las bombas que tienen por el agua de la lluvia. Qué baraja. Estas cavernas cierran en estas épocas. Faltaba una semana para que no se pudiera entrar más a la caverna. La verdad que todos estaban pensando en la irresponsabilidad del profesor que los acompañó dentro de la caverna. Lo cierto es que todavía estaba autorizada la entrada a la caverna y empezaron a irse demasiado adentro. Sí, bueno, y todavía no está claro si lo hicieron de turismo para refugiarse de la lluvia. Recordemos que el director técnico de este equipo de fútbol de chicos jóvenes tiene 25 años. También es un chico joven que mucha responsabilidad. Realmente me imagino el dolor de las familias afuera, la ansiedad, la esperanza, la expectativa. Por suerte, la verdad se nota que hay muchísima gente de todos los lugares del mundo tratando de colaborar y poniendo todos los recursos a disposición. Así que bueno, vamos a seguir con el tema, obviamente, muy de cerca. Gracias a los dos, Claudio Santamaría. Muchas gracias a Miguel Parmesiano también. Un placer haberlos tenido. Bueno, vamos a meternos con el tema Luis Miguel. La serie Luis Miguel ha realmente, no solamente hecho que resurgiera enormemente su carrera, que a mi entender nunca se apagó, ¿no es cierto? Pero bueno, toda la gente está diciendo de vuelta, está ahí arriba en la cresta de la ola. Y es verdad que se ha presentado Luis Miguel en muchos shows en distintos lugares del mundo con muchísimo éxito. Y esto ha sido un resurgimiento para él, ¿no? Sí, sobre todo, Mariana, porque lo hemos podido ver a Luis Miguel. Nosotros tenemos imágenes exclusivas de lo que está pasando en este momento con Luis Miguel, que está de gira por España. Va a hacer siete shows en 14 días. Va a recorrer varias ciudades. Y domingo y lunes ya estuvo en Madrid. Y esto fue lo que pasaba cuando lo podamos ver. A la salida, es la primera vez que Luis Miguel... Porque se lo está viendo Luis Miguel con más ganas de contacto con la gente. Más relajado, ¿no? Era impensado, Mariana, era impensado que él se baje del auto, se pare en el estribo de una camioneta y se ponga a tocar a la gente con la mano. Luis Miguel es muy fóbico, tiene fobia a las muchedumbres, a los amontonamientos de gente. Y ahora se lo puedo ver más relajado, más contento. Tal vez fue una liberación la serie, ¿no? Totalmente. Por un lado cuenta tantas cosas en esa serie. Porque siempre fue tan misteriosa su vida, ¿no? Porque esta serie es oficial, ¿no? Habla a través de él. Está organizada por él. Eso es lo que la hace más fuerte en la serie. Claro, ver a esa historia de ese padre tan dura, que está avalada por él. Y saber qué es el punto de vista de él, ¿no es cierto? Está con nosotros Matías Maclasky. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. ¿Cómo te vas? Productor artístico que, por supuesto, ha conocido a Luis Miguel y tu padre, ni hablar, ¿no es cierto? ¿Apareció en la serie tu papá? Apareció en la serie, sí. ¿Y qué onda? ¿Está bien lo que apareció? ¿Es algo que... una situación que reconocen o...? Es una ficción. Es una ficción. Está todo ficcionado. Sí, yo, en lo que yo veo desde mi punto de vista, obviamente, es la vida de él, contada con una autobiografía que han hecho sobre él, pero principalmente, digo, con respecto a lo que es papá, que aparece en el primer capítulo como dándole la noticia que su padre estaba enfermo. Claro, que ahora va a volver a aparecer, seguramente, cuando termine la primera temporada, porque así arranca la serie, ¿no? Está muy buena, está atrapante. La verdad que está muy bien la serie. Mi lectura, por haber acompañado justamente en esta primera temporada que están mostrando, es prácticamente cuando va y viene la serie de... Lo reconoces, sentís que es fiel. Algunas cosas sí, otras cosas no. O sea, el rol de papá está en un segundísimo plano. El de tu papá y tenía un rol mucho más importante. Y tenía un rol muy, muy importante. El tema de los boleros, por ejemplo, la verdadera creación de los boleros tiene que ver con la impronta que le pone mi papá a la carrera artística. Y él está en esa reunión igual, se lo ve, me parece, ¿no? No, mi viejo no está. ¿Ah, no? Mi viejo no, está Hugo, que era socio, el papá era socio. Claro. Y, pero bueno, está contada la primera persona por Luis. Exactamente. Así que está bien. No, no, todos sabemos la relación que tenía tu papá, que de hecho era amigo de mi abuelo, se conocían. Y yo me pregunto, vos que lo viviste, digamos, del lado del... Cuando lo ves a Luis Miguel, ¿lo reconocés? ¿Certís que está bien hecho el personaje de él? ¿El papel del actor? El chico que lo hace. Está espectacular. A mí me parece impresionante. Diego Boneta. Realmente me resulta impresionante lo que ahora... Vos creo que viste bien cerquita. Es fícaro este. La chica suave, ¿cómo no? Sí, claro. Yo apoyé la cabeza en su hombro. Fue lo más cerca que estuve. Y algo más, Matías, porque nosotros no terminamos. Dale, Matías, contanos vos, porque ella no quiere. No, algo más entre Mariana y Luis Miguel. ¿No quieren inventar algo que no existió? Digamos. Es la noticia de Seattle. Es la tapa de mañana. Sí, pero no. No va a poder decir nada. ¿La tapa de Mariana o la tapa de mañana? No, la tapa de los sábados. Las dos cosas. Pero no te conviene, un viernes, porque el sábado es el que menos tira a Day, ¿no? Los sábados. Lo que pasa es que... No hay que tirar a los domingos. Ella contaba que, es verdad, esas escenas donde ella filma fueron a las 5 de la mañana y a esa hora se despertaba ella y creo que la producción... Nadie más. Nadie más. Así que no podemos saber qué pasó. Escúchame, había un plan B, por si salía malo de la arena, ¿no? ¿Cómo? No, pero ahí no estaba. No, no, no. Sí, era una condición que había puesta ella, que en el rescate estuviera Luis Miguel. Imaginad. Hay un dato que también lo pinta a él, lo distinto que está y lo contento que está con esta serie, que en forma secreta él reunió al elenco de la serie para cenar en Acapulco. Entonces invitó a todos los actores, un grupo de 15 personas, más o menos entre técnica y actores, y en secreto hizo cerrar un restaurante, los invitó a comer y ahí... Mirá, cuando lo veas ahora en estas imágenes, Matías, decime si lo reconoces a Luis Miguel en esa actitud, ¿no? Porque es verdad que siempre fue un poco fóbico y cuando vemos su vida entendemos por qué también su desconfianza, ¿no? Con la gente, o sea, si su propio padre, le pasó todo lo que le pasó con su propio padre, es difícil confiar en otra persona, ¿no es cierto? Me parece que hay ahí una historia familiar que... Era un poco, en la oficina donde trabajamos, era un poco la mística en aquel momento donde no había redes sociales, no había plataformas digitales. Él estaba muy enganchado con esto de crear siempre este espacio de misterio. La privacidad, ¿no? Y se mostraba muy pocas veces en revistas realmente del corazón, por ponerle un título. Sí, sí, sí. Y cuidábamos mucho que no pareciera que... Y salía poco también. Bueno, pero nosotros apuntamos que el producto musical era lo más importante. Seguro. Pero vos lo traes que... Cuando a mí me tocó hacer el video, él quería ir, en un momento le agarró que quería ir a un parque de diversiones, era como un acuario, el lugar donde habíamos filmado algunas escenas que estábamos con los delfines y todos le decían, es imposible, vos no podés ir a... O sea, era como un lugar muy lleno de gente. Entonces lo mandó a cerrar. Sí, es lo más. Lo mandó a cerrar todo para... Pero yo me acuerdo que la última vez que viniste contaste que lo llevaste a la cancha de Boca. Sí. En invierno. Solapado. Sí. Pero digo, ¿cómo? ¿Mandó cerrar un parque y se mete en la bombonera? Porque le gustaban esos... O sea, yo no sé lo que vamos a ver ahora, pero digo, en la intimidad era muy divertido. La época que yo viví, ¿no? Sí, sí, sí. Tipo muy sociable, muy divertido, muy gracioso. Muy agradable. Muy compinche en la picardía. Pero se camufló. Sí, era gorra, obviamente bufanda, campera, y estaba divertidísimo. Es como si tuviera un niño adentro, porque de alguna manera no tuvo infancia. Pero siempre. Porque siempre... A los ocho años lo pusieron a cantar. Sí, el puertas adentro era espléndido. Muy divertido. Era espléndido cuando cualquier persona del staff cumplía años, hacía cerrar obviamente los restaurantes de los lugares que estuviéramos, Guadalajara, Monterrey, cualquiera de esos lugares, lo cerraba y lo festejábamos. El tema de la madre. ¿Tú crees que pasó de tener una vida súper, digamos, privada, no querer contar, no querer tener contacto, a pasar a contar todo en una mega serie que todo el mundo conoce ahora toda su intimidad, lo más íntimo, su relación con sus padres? Sí, pero chicos... Y la edad, perdón, ¿tiene 50, va a cumplir 50 años? Tiene 48, tiene 48 años, me parece que hay algo que le puede estar pasando. No, y también tiene que ver con el tema, perdón, esto me lo cuenta gente que trabaja con él, del dinero, porque él tuvo un problema económico muy grande cuando se bajó de una gira con Alejandro Fernández, quedó con muchas deudas y como toda persona que tiene deudas, claro, un juicio millonario que tiene que pagar también. Pará, pero tú Miguel ganó mucho dinero, muchísimo dinero, yo no creo que haya tenido problema, obviamente debe haber debido mucha plata con lo de Alejandro Fernández, pero no creo que haya hecho esta serie porque necesitaba plata. No, 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 no. Necesita trabajar. Es impensable, tenía realmente mucho dinero. Lo que pasa es que en lo que tú cuentas que es verdad, él incumplió un contrato, pero no porque, o sea, el tema no es que debía dinero. Pero lo que me dicen es que tuvo algunos problemas de dinero importantes donde también necesita trabajar. Me cuesta creerlo. Sí, a mí también me cuesta creerlo. Bueno, me lo dice gente que trabaja con él, no sé, si te pones a pensar que tiene que hacer siete recitales en catorce días, digo, es una mega, está bien, pero es una mega figura donde va a lugares. Es una gratificación, de mucha gratificación volver a sentirte de alguna manera en el lugar que dejaste vacante, digo yo, porque nadie más perdió a ocupar ese lugar. Vos pensás que su papá le patinó la mitad de la fortuna hasta cierto punto que él se logra dar cuenta, el fisco lo empieza a perseguir y tiene que pagar mucha plata. ¿El padre era así nomás, Matías? Yo no lo conocí, o sea, no lo conocí personalmente, pero obviamente que cuando lo que él dice es cierto, o sea, él viene a Hugo López y a mi padre justamente por esa deuda grande que había en el fisco y que evidentemente la gestión anterior había mal manejado y es como que decían, bueno, hay que pagar un montón de impuestos que no se habían pagado, que era una sustancia. Pero la sensación de la explotación se rumoreaba, digamos. Sí, en la oficina sí, sí, sí. Y él estuvo un año y medio haciendo shows. Para poder pagarlo. Pero una cosa, hizo campañas ahí donde se lo dio. No era Luis Miguel de Suave, ¿eh? Y yo creo que... No, anterior. Sí, no, era antes, nosotros tomamos a él en el 85 con el disco Un hombre busca una mujer. Sí, claro. Y a partir de ahí empezamos la carrera con él. Perfecto, el año en el que dejó de ver a su madre. Y el dolor que tiene él adentro, esa tristeza tan... Con respecto a la mamá. No sé si es solo la mamá, ¿no? Pero, digo, detrás de este chico divertido que se la sabe toda, así que tiene humor y que es talentoso y todo, hay una tristeza muy profunda que en cuanto te pones a conversar con él de algo que no sea frívolo, enseguida aparece, ¿no? Un dolor muy profundo. El otro día mostrar una nota que yo no la había visto, la verdad que te llega, la tristeza de él te la hace sentir, por lo menos a través de la pregunta que le hace una conductora allá en Estados Unidos. Y es fuerte, sí. Es fuerte. La mamá, sin duda, bueno, ahora vamos a seguir hablando del tema de la mamá que ahora en la serie está en un momento clave, ¿no es cierto? Para todos es un misterio, pero la realidad es que ha sido la vida, ¿no? De Luis Miguel, porque lo estamos viendo como una ficción y pensar que todo esto le pasó de verdad a la mujer de su mamá y todo. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Te vamos a mostrar las fotos que nadie vio de Luis Miguel ahora en España queriendo tener contacto con la gente, con los fans. Imágenes, videos. Muy bien, muy bien. Son videos. Ya venimos. Aquí estamos de vuelta. Si buscás disfrutar de algo realmente único, pensá en Marroquí de Facebook. Ah, pensé que me lo habían robado. Dije, Carmela. No. Cuánto prejuicio, hijo. Un esquisito bocadito de fraliné blanco y leche, porque cuando disfrutás de un Marroquí, disfrutás la vida de otra manera. Y ahora probá también Marroquí Libby, un bocadito dietético con bajo contenido de azúcar, solo 61 calorías y el exquisito sabor de siempre. Marroquí, el bocadito que ya es parte de tu vida. Y acordate, ese chocolate es Felford. Muchas gracias, Felford. Qué rico. Con lo cuidadosa que es Carmela. Sí, ahora te lo doy en la pausa. Para no tirarlo. El sendero de Hansel y Gretel. Estamos con Matías Maclacky, productor artífico, que él, bueno, lo conoció muchísimo, a Luis Miguel. Su padre trabajó con Luis Miguel. ¿Cuántos años trabajó? Muchísimo. 10 años. 85-95. Y aparte los años fuertes de Luis Miguel, ¿no? ¿Cierto? Ahora seguimos hablando y te vamos a mostrar las imágenes de Luis Miguel ahora, cómo quiere estar en contacto con la gente. Luis Miguel está cambiando. Otro Luis Miguel. Otro Luis Miguel. Otro Luis Miguel. Estamos esperando a ver si la gira lo trae para la Argentina. ¿Y tus fotos, Mariano? Y mis fotos también se las voy a mostrar dentro de un ratito. Vamos. Sí, sí, ahí encontré el álbum con todas las fotos. Yo vi una tremenda. Quiero ver. Clarín presenta Mundo de Papel 2018. Vuelve con más proyectos, más diseño y nuevas técnicas para divertirte y relajarte haciendo figuras en papel, origami, papercraft, kusudama y mucho más en una colección única para principiantes y avanzados. Te regalo cada entrega papeles para armar tus proyectos. Mañana 7 de julio, entrega número 1 más carpeta contenedora y papeles especiales de regalo a solo 89 pesos con 90. Clarín. Mirá que bueno, ¿eh? Perfecto. Buena terapia para hacer cosas con papel. Si te distraes, está buenísimo. La tos no se te va con nada, pero va con el jarabe Bic 44. A diferencia de otros jarabes, el jarabe Bic 44 recubre la garganta con una gruesa capa, aliviando la irritación y dura incluso hasta después de tomar agua. Mirá la siguiente demostración. Como podemos ver, a diferencia de otros jarabes, el jarabe Bic 44 y jarabe Bic Miel contienen un espectorante que alivia la tos con flemas y una tecnología que recubre la garganta irritada. Lea atentamente al prospecto y ante la menor duda consulta a su médico y o farmacéutico. Para mayor información comuníquese gratuitamente al 0800-999-7625. Muchas gracias, Bic. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos vamos a seguir hablando con Matías, que conoció tanto el entorno de Luis Miguel y hablar un poquito de la madre y todo esto que se está viendo en la serie ahora, que es la primera vez que se habla, porque aparte no era un tema del que él hablara, ¿no es cierto? Solamente con sus más íntimos, el tema de la búsqueda de su mamá, todo lo que hizo para tratar de encontrarla, ¿no? Increíble. ¿La buscó él mismo? ¿Él sabe lo que pasó con la mamá? No, no, no. No sabe. Realmente no. No sabe. Vamos a una pausa. Sí, ya volvemos y te contamos todo. Te conté a él. Ay, casi, casi. Ya venimos. Ay, que estamos de regreso. Enseguida seguimos charlando con Matías Maclasky, que bueno, tenemos tantos interrogantes. Vemos la serie y dijimos, vamos a llamar a Matías, a ver que queremos a alguien que nos diga si esto fue así, esto no, ¿no? La verdad que es un furor lo que está sucediendo. Está todo el mundo fanatizado con la serie. Impresionante. Sea o no fan de Luis Miguel se ha enganchado, ¿eh? Ya vamos con las imágenes de Luis Miguel ahora también en España, que está muy cambiado, se lo vio con mucho contacto con la gente. Enamorado. Enamorado de una de sus coristas. Sí, se llama Molly Mariana. Sí, una chica de 19 años. 19 años, muy joven. Podría ser la hija. Podría ser, no, la hija de hecho es más grande. No, 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 la hija tiene 25, 26 años. No te cuento la salud de Luis Miguel también, hoy, la salud hoy. Muy bien, vamos a hablar de eso también. Imprimir es cada vez más fácil, ya es común que tengamos todo en el celular y no hay nada más práctico que mandar a imprimir desde el smartphone. Con la nueva generación de impresoras HP y con HP Smart App, la impresión móvil es lo que se viene. Reinventa tus recuerdos con la impresión móvil de HP y elegí siempre tintas originales HP. Muchas gracias, HP. Bueno, ¿qué quieren ver primero? Lo de... Sí, saludando a la gente. La novia, la novia. España, España. De la mierda España. Yo me pará, porque yo me fui preguntándole a Matías por la mamá. Sí. Digo, ¿él hablaba de esto? ¿Era un tema que salía? No. No, era esto, solamente lo hablaba con su núcleo más cerrado. Nosotros en la oficina sí sabíamos de toda esta situación. Y él seguía buscando. ¿Cuándo dejó de buscar? ¿O nunca dejó de buscar? Hasta donde nosotros trabajamos, como... Siguió buscando. Sí. ¿Y cómo era la búsqueda esa? Es más o menos parecido a lo que estaban mostrando. Detectives, investigadores. ¿Y el Mozart lo contrató? Ah, el I. Agencias. Agencias. Y aparte, bueno, con esa relación con su papá tan tremenda también. Vos decías que la escena con la que arranca la serie es la que aparece tu papá, que avisa que está enfermo y que él decide no ir a verlo. ¿Eso pasó, de verdad? Eso pasó realmente. Él estaba aquí. Claro, en Buenos Aires. No sé, hay que ir a la historia. Ya han pasado más de 25 años. Sí. Mariana, hay una nota. Sí, sí, sí. En las últimas horas dio una nota. Esperá, que me cuente. Estaba acá y... Sí, él estaba aquí. Papá le avisa que estaba allá en los últimos momentos. Miki le pide a papá que vuele a Barcelona para estar en el día a día porque no sabía si la familia le estaba diciendo la verdad o no. Claro. Él no estaba en contacto con el padre para nada. Papá viaja a Barcelona y está el día a día ahí en el hospital y desde Barcelona le comunica que ya estaba en los últimos momentos. Miki cancela sus shows aquí en Argentina, vuela para allá y es tal cual. O sea, el padre, se despide del padre y a la hora, a dos horas, fallece el padre. O sea, que él llega a despedirse de su papá. Sí, sí, sí. Porque ahí en la serie da la sensación que él le es diferente. Llega, lo entierran y viene acá y completa los conciertos. O sea, el show debe seguir. Es tal cual. Pero llegó a despedirse de su papá, ¿no? Lo habrá perdonado porque la manera en que lo muestra en la serie da la sensación de que tiene... Si no, no lo hubiera mostrado así. Digamos, está autorizado por él la manera en que lo describe. Le han robado la niñez de alguna manera. Yo creo que como toda ficción hay un papel de villano en cada una. Y le topa al papá. ¿Por qué? Vos no permitís que a tu papá lo muestren así si no es... No, yo si hubiese papá salido de contexto de lo que están mostrando, sí hubiese puesto el grito en el cielo y... Pero el hecho de... No, no, pero digamos, si él lo autorizó es porque realmente... Y no se está mostrando todo tampoco. En el último capítulo hay una escena que el papá le va a llevar un regalo porque hace mucho que no lo ve y él le da vuelta la cara y queda al padre con una pata de jamón. Sí. Y bueno, no tiene contacto con... El padre de Luis Miguel odiaba profundamente Buenos Aires, no sé por qué motivo, tal vez lo sabés. No, yo no lo conocía al padre. Ah, bien. Porque siempre que pudo comunicarse o hablar o hasta lo reflejan en la tira, habla muy mal de Buenos Aires. Porque no había podido triunfar, digamos, como era su deseo porque supuestamente él era una promesa de la música, como no lo pudo ser, lo terminó logrando con Luis Miguel. Es raro porque Miki tiene muy buenos amigos acá en Argentina, muy buenos amigos de cuando él era muy chiquito, 12, 13 años y lo sigue manteniendo. Ahora, vio una entrevista... Él cultiva la amistad, la verdad que se nota, siempre está rodeado de amigos. No, tiene gente contemporánea mía que está muy, muy ligada a la vida de él, que han estado en programas de televisión y... Y que conservan la amistad. Ahora, con respecto a la separación, Mariana, de Marcela Basteri con Luisito Rey, hay un capítulo que la serie no lo muestra y creo que ya debería haberlo mostrado, o sea que no va a estar esta parte. Es una nota que da, este testimonio lo da la esposa del hermano. Viste que Luis Rey trabaja en la serie con un hermano que es el cómplice de él. Sí, de hecho el personaje de la esposa aparece. Exactamente, la esposa aparece, esa mujer dio una entrevista a un medio muy importante, paga, donde dice que Luisito Rey obligaba a Marcela Basteri a tener relaciones con ella y con su hermano y con otro hermano más de él y su mujer. O sea, hacían fiestas. Eran swingers. Eso lo cuenta Eran swingers, pero con su propio hermano y su propia cuñada. Y Marcela es donde dice, basta, no soporto más. Y ahí es donde busca una salida y le piden que elija al hijo con quien se quiere quedar. Y él se queda con el padre por la carrera. Es muy desgarradora. No vamos a spoilear la serie para todos los que querían ver el último capítulo. Porque viste, la tenés que ver rápido porque te la spoilean, entonces vio que la muere, es una cosa de loco. Igual no muere. Vamos a ver el take de Luis Miguel con los fans. Esto fue Mariana el domingo a la noche en Madrid, España. Después dio otro recital el lunes y después sigue viajando por toda España, por varias ciudades para el show. ¡Nah! Escúchenlo. ¡Nah! Nunca en su vida hizo esto, Mariana. Nosotros, nosotros. Jamás. Y lo que me cuenta la fan que me manda este video es que también en México hace unos meses hizo lo mismo, que fue la primera vez que lo hizo en un show a la salida. Es mismo verlo disfrutar así. Es eso, es disfrutar. Sí, disfrutando de su éxito. Yo tengo la sensación, Matías, no sé vos, que nunca disfrutó de verdad de su éxito, ¿no? Como que siempre fue un peso, obviamente sí, de que le iba bien y que ganó mucho dinero y todo lo demás, pero como que siempre venía acompañado de algo triste, ¿no? Quizás por la relación familiar, quién sabe, pero le pesaba. No, no lo sé, pero digo, ver esto es bárbaro. Es bárbaro, se lo ve disfrutando, es otra persona. Estamos hablando del hombre que se dijo que no se lo podía mirar a los ojos, ¿no? Sí, claro. Eso decían que no se podía mirar a los ojos. Sí, sí. Las luces y las sombras de los número uno. ¿Por qué no se lo podía mirar a los ojos? Porque él no quería decir que una de las condiciones que ponía cuando estaba en un hotel, no, no, no. En su momento, en los 90, habían despedido a una empleada de un hotel cinco estrellas de retiro porque había osado interrumpir su paso y mirarlo cuando habían reservado todo un hotel. Para mí es imposible. No, yo eso no, no, esa etapa no la viví. Ahora perdóname, Mariana. Es un pibe súper caballero, es imposible. Bueno, pero por ahí justamente. Estoy bien con Luis Miguel. Pero faltan tres minutos de aire y nos mostraste la foto. ¿Qué foto quieres ver? ¿Qué foto quieres ver? Te estoy contando Luis Miguel, mirá, qué lindo que está. Pero Luis Miguel, todo bien. Para todos los que dicen que está horrible, qué sé yo, mirá. Está mal, está bárbaro. La estrella nuestra son vos, Mariana. Si habla de una foto. La foto. Ya tengo la clave. ¿Foto? ¿Estás vendiendo algo que no le vamos a poder dar a la gente? Sí, la que le mostraste antes de empezar el programa. Ah, la empresa. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? 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 Estoy en plena filmación. Me vuelvo loco, Mariana. ¿Qué? 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 Hay una toma del video que es esa forma. No, que es una toma de arte. No, no, no. Pero me estás informando. Qué genialidad. Es el backstage de la partecita del video. Es igual a la de Catupecu Machu con Juanita. En cualquier cosa. Hacía seis minutos que había terminado la escena. No, ahora ponga la partecita de lo que estoy haciendo. Eso. Sí, sí. Es verdad. Porque estás justificado. No hay tiempo. 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 Qué lindo. Vestida de circoa, ¿no? Y es que es un puesto espectacular. Me encantó este conjuntito. Tiene unas camisas divinas. Y de cercana son estas botitas que están de última moda. Bota media, Mariana. Bota media. Así es. Bueno, voy a subir todo al Instagram. Buen fin de semana para todos. Nos volvemos a ver el lunes y Dios quiere. Gracias. Bravo.